¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Ey! Háblenme de este estilo. ¡Bah! Espérate. ¡Ey! Si ustedes usan pantaloneta o pantalón en algún momento, es muy necesario... ¡Ey! A ver, ¿ustedes del 1 al 10 qué tan necesario creen que es importante el hecho de poder meterse las manos al bolsillo? ¡De verdad! O sea, en el sentido de que no es lo mismo entrar a un lugar así, como que Tiki, entrar a un lugar así. ¿Sí o qué? ¡Papi, yo sabía, weón! ¡Ay, marica! Yo pensé que yo era el único que me sentía con flow cuando me metía la mano al bolsillo, parce! Entonces es muy importante, ¿no? Parce, dato importantísimo, weón. Entonces, cuando uno compra ropa, muy importante que tenga donde meter los bolsillos porque hay muchas sudaderas que vienen sin bolsillos, weón. Y, por ejemplo, esta viene con cierre. Y cuando está en los cierres de arriba, uno se siente como incómodo. Pero, uy, pa, ¿qué tal este flowcito? Está duro, suavecito. ¿Eso qué es? ¡Marica! Hoy, vale, voy a decir algo. Amanecieron las redes cachondas, cachondas, cachondas. Primero, papi, necesito un aplauso para mí, de verdad, de todo corazón, brother. Yo me puse una meta para este año y fue a adelgazar y ustedes nadie creía en mí. Y, Gonorrea, estoy pesando en este momento 62 kilos, parce. Pana, yo estaba en 70, weón. O sea, en poco tiempo ya estoy pesando 72 kilos. Soy mucho más delgado de lo que estaba antes, Gonorrea. Y, pues, ustedes no saben, pero de verdad, de verdad, comer toda una vida mal es muy fácil. Pero dejar de comer mal un mes es muy difícil, weón, parce. O sea, usted puede comer una vida mal y puede comer relajado. Pero cuando usted ya lleva un ritmo de comiendo mal todos los días, todo el año, ya después coger un hábito diferente a comer mejor, a comer más sano, a ir al gimnasio, es muy complicado. Muy feliz, Gonorrea, porque estoy en 62 kilos, parce. 62 kilos, melo, bonito. No sé si saben, pero mi meta es como estar en 60, rayadito, bonito. O sea, ya cuando esté en 60, ya empiezo más a ir al gimnasio y a rayarme más. Ahorita estoy más como tirando a adelgazar. No quiero hacer fitness, lo he dicho nuevamente. Simplemente quiero estar bien y verme bien y mírame al espejo y decir súper guau. El único problema aquí, yo lo admito, marica, es que yo estoy muy pequeño, marica. Qué chingada, perro. O sea, ojalá yo me diera por ahí uno de 35, por ahí, guau. Yo me vería tan sexy. Hay gente que dice como que, esa gonorrea de güey no sabe vestir. Y hue puta, yo lo intento. Yo lo intento, Gonorrea. Pero cuando uno mide 1,65, uno se pone cualquier y hue puta ropa y uno para una estufa. Yo la veo. Yo la veo, papi. Yo la veo ahí, la ropa. Y yo digo, guau, eso está duro. Y después me la pongo, Gonorrea, y parezco un albañil. Entonces, o sea, no es culpa mía a veces de la ropa. Simplemente, huevón, que cuando yo me la pongo es un efecto diferente al que cuando se la pone alguien que me dio un 80. No. Vean, yo la verdad, la verdad, la operación de Cosio no me la haría ni cagando, pa, pero en ninguna circunstancia. Vean, yo les voy a decir algo. Ese marica nunca va a quedar caminando igual. Los pies nunca van a quedar igual que como lo trajo a uno Dios, pa. O sea, como usted nace, papi, así le tiene que quedar usted, huevón. Bueno, hay unas operaciones que de pronto ya están mucho más avanzadas, papi, que ya tienen mucho más recorrido. Por ejemplo, la gente que opera la nariz, los cachetes. Bueno, los cachetes, bueno, más que todo el abdomen. Esas operaciones que se hacen en las babies. Pero yo siento que un hombre no debería pensar en querer operarse. En mi opinión, huevón. O sea, más que todo la estatura. Yo la verdad, la verdad, no siento como que yo no soy muy acomplejado con eso. Todos han visto que yo mido 1.65 y aún así me he culiado, se verá chimbas. Entonces, por ahí no hay problema, huevón. O sea, con tal de que usted culiase rico, papi, no hay problema. Ya, gonorra sería medir 1.65 y no culiar rico, pa. Eso sí sería muy suave. Pero si usted mido 1.65 y picha delicioso, papi, ¿de qué está quejando usted de la vida, huevón? ¿Sí me entiende? O sea, por la plata, pues por eso. Papi, empieza por la plata, 3.5. Pero, consiga plata, brother. Joder, consiga pa' que vea lo que se siente de chimbo. ¿Usted quién quiere ser? ¿El que critica al que tiene plata y dice por la plata o el que tiene plata? Dígame, lo invito a que usted piense eso. A mí me encanta que ustedes me digan, este man solo culia por la plata. Porque al final, cabo, yo soy el que estoy culiando. El que dice que me... Papi, yo no sé si de pronto exista gente que se ofenda porque se lo culean por la plata. Pero yo creo que es algo estúpido, huevón. Porque yo conozco la mayoría de panas míos tienen billete. Y cada vez que esos maricas pichan, ellos nunca terminan de pichar y dicen... Ay, gonorrea, ¿cómo me va a pichar esta vieja por mi dinero? Es como que, papi, eso nunca va a pasar. Uno lo que dice es... Ah, bueno, y la chimbota que le acaba de explotar a la chocha. Eso es lo que dice uno, huevón. Se los digo de todo corazón, eso es lo que dice uno siempre. Siempre. Uno nunca piensa en esa huevonada. Y lo peor es que, ¿saben qué es lo más hijueputa? Que cuando usted supuestamente lo quieren por la plata o se culia por la plata, a usted nunca le quitan la plata. Eso es lo más loco del mundo, huevón. O sea, yo nunca en mi vida le he dado dinero a una mujer. Nunca, huevón. O sea, obviamente, si yo le doy un trato de que le pago el Uber o mando por ella a recogerla, la invito a comer en Costa Rica. Pero no es que uno le dé plata, parce. Hay veces, o sea, literalmente nada, huevón. Es poco caballeroso, sí, pero hay veces literalmente nada. La mayoría, huevón. Papi, realmente las últimas mujeres con las que yo he estado me han dado más de lo que yo les he dado a ellas. Por ejemplo, Aida, papi, es una vieja que desenfunda rico. Aida desenfunda. Aida es una de las que, vea, me, me... Papi, se supone que yo soy el de la plata y ella fue la que me invitó a Europa. Un viaje de 10 días, todo pago. Viajes en ejecutivo. O sea, huevón, ¿sí me entiende? O sea, es como usted dice, uy, gonorrea. A mí siempre me ha pasado así toda mi vida, gonorrea. Siempre me ha pasado así toda mi vida. El caso es que sí, estoy chiquito, pero no hay problema porque por lo menos hay billetes. Gracias, Dios mío. Bueno, empecemos. Yo creo que todos se dieron cuenta que el día empezó candente. Empecé pesando 62 kilos. Me pesé en la tarde, o sea, que debo estar un poquito... Bueno, debo estar en 62, pero bueno, sí. 62 kilos. Estoy muy feliz porque mientras estoy en stream, ahorita por ahí a las 8 y media, Aida me va a empezar a cocinar. Ustedes saben lo rico que es eso. Uno estar aquí hablando con la comunidad, parcheadito, relajado, mientras la novia de uno está cocinando por allá. Rico. Ey, parce, gonorrea, ¿será que yo lo logré? Ya, socio. Yo me pongo a pensar eso y yo, uy, marica, tengo una mujer chimba gonorra que me cocina en tangas, huevón, y descalza. Tengo una mujer chimba que me cocina en tangas y descalza y que culea delicioso. Tras de eso me invita a toda Europa. Segundo, tengo un reloj que vale el carro de pelicánger. Jue puta, tengo cadenas. Sentir, ya dejo diciendo. Yo siempre esas partecitas es para joder a la comunidad de peli. No es por joder. Obviamente tampoco agrandarse de esa manera, huevón. La gente sabe. Ey, no me rían. No me rían, papi, que es que eso no está bien, mi bro. Eso ya literalmente, pa, es faltar el respeto a la sociedad urbana. No, no, eso sí es jodiendo. Pero en realidad, si uno me pone a pensar, uy, marica, ¿será que uno? ¿Será que ya lo logré, socio? ¿Será que eso es lo que está sucediendo en este preciso momento? No sabemos. De pronto falta un poco. Ay, hablando de eso. Bueno. Papi, esta noticia, huevón. Ay, pa, esta noticia me tiene contento con horreos. Píchen pues la vuelta. Lo más probable es que máximo dos meses, pero máximo yo ya tenga el Roll Royce en Miami. Papi, eso me tiene como ansioso, huevón. Eso me tiene como que, me tiene como que activo con horreos. Estoy como que no, estoy que llego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Voy a dar otra vueltica, huevón, porque eso me tiene como ansioso, maricas. Pero y verá, pero y verá. Uy, pa, no puedo hablar de eso, cucho. Eso me tiene, maricas, eso me tiene muy ansioso, bro. De verdad, marica, mi Roll Royce. Parce, los que no saben, huevón, yo siempre... Uy, pana, te lo juro que se me sube la adrenalina al cuerpo, huevón. Me da ganas como de salir corriendo otra vez. Parce, no, se lo juro, pana, porque... Uy, me da escalofrío, parce, de verdad. El caso es que el carro de mis sueños, de mis sueños, de todos mis sueños, siempre fue el Mustang. Pero todos sabemos que cuando usted vive en Colombia es imposible. Bueno, se puede soñar, papi. Pero realmente usted es de barrio, marica, y usted soña con un Mustang y usted ya está soñando muy lejos. ¿Sí me entiende? Usted ya está diciendo, marica, un Mustang. Y da por ahí 200 vueltas de las que yo acabo de dar. Eso es lo que yo soñé siempre, toda mi vida, con un Mustang. Pero ya cuando usted crece y entiende, huevón, y ve los demás carros que existen todos, yo creo que uno tiene otro sueño. Yo cuando empecé a conseguir dinero, yo dije, uy, parce, yo algún día quiero tener un Rolls Royce. Ese es mi último carro. Es mi último. Se los juro que de ahí para allá, huevón, yo ya no quiero más nada. Es mi último, gonorrea. Si yo estaba conformado ya con lo que tenía, yo dije, marica, yo ya está acá, y la de este tajón, los camaros, todo, papi, yo ya estaba bien. Yo dije, uy, parce, si yo quiero un carro, el último que quiero es el Rolls Royce. Resulta, huevón, que Estados Unidos tiene muchos beneficios, huevón. Imaginen que usted siendo residente de Estados Unidos, usted puede comprar una casa de 500 mil dólares, dando una cuota inicial de 30 mil dólares y ir pagando. O puede sacar un carro. Hay mucha gente que yo conozco allá que ha hecho eso. Conseguí un parcero, que es un socio mío, ya después se los voy a presentar, que me va a dejar dar 100 mil dólares de la cuota inicial, que es prácticamente la mitad del carro. El carro va a dar 250 mil dólares. Y lo otro lo puede ir pagando relajado. Y no tengo necesidad de vender ningún carro aquí en Medellín, a menos de que yo diga, eh, ya estos carros están aquí parqueados. Porque si usted pone a pensar, mi cari las vale 250 mil dólares aquí en Colombia, o 300 mil. O sea, yo vendo esta mierda y me compro algo allá. Pero la idea es... 250 mil, los melos están en 400 mil. Ah, perdón pues. Ey, cuidado, cuidado, que es que el socio está diciendo que los melos valen es de 400 para arriba, ¿cómo le dijimos ya, dos? El de 250 mil es de fucking pobres, ¿o qué? ¿Ah? Eso es. Papi, sigue siendo Roll Roy, mi... Bro, yo me puedo montar en un Roll Roy 2001. Sin... sin rines. Pero es un hijo de puta el Roll Roy, mi brother. Papi, todo paso a paso. Yo no puedo montarme en un Roll Roy de 400 mil dólares socio. O sea, eso tiene que ir uno lento. Uno tiene que llegar, tiki, papi. ¿Usted sabe lo que es un Roll Roy de verdad? Papi, el Roll Roy es lindo cualquier año. Se lo juro, cualquier año yo haya visto un montón. Bueno, el caso. Viene lo mejor. Eh... Con las personas que he estado hablando sobre eso, me han dicho varias cosas. Me han dicho, papi, En Miami, un Roll Roy es más para la persona ejecutiva, para el empresario. Es más, casi ninguno lo maneja. Y muchos me están diciendo que... Eh... Pruebe otros carros antes de comprar ese. Así que, cuando estemos en Miami, vamos a ir a un concepcionario de carros Vamos a ver todos los carros, hijos de puta. O sea, vamos a ir. Vamos a ver McLaren, Roll Royce, Lamborghini. O sea, vamos a ver todos los hijos de puta deportivos, papi. Y vamos a coger el que más nos guste. O sea, no es que lo vamos a escoger en ese momento, porque eso todavía demora un poquitico. Pero vamos a ir a ver cuál es el que vamos a comprar. Entonces, pana, eso por allá en Miami vamos a hacer un stream chimba. Yo voy desde el 11... Digo, desde el jueves hasta el 11. O sea, voy cinco digitas, cuatro digitas que van a ser unos días muy chimbas para el streaming. No se pueden perder esos cierreles por allá. Entonces, vamos a estar por allá. A mí me importa un hijo de puta culo que diga Yado. Yo voy a estar por allá con Yado, también lo más seguro. Y me importa un culo lo que diga Yado. Yo se lo digo así al socio. Si el hijo de puta me dice a mí que mi carro es un carro de pobres, pues, papi, yo le voy a decir, brother, ¿usted sabe cuántas veces a mí me han dicho que yo tengo carros de pobres y ahora tengo mejor carro del que me dijo que yo tenía un carro de pobres? Yo soy el ejemplo de esa mierda, huevón. A mí no me pueden decir que mi carro es de pobres. Cuando me lo llevan diciendo desde hace años, yo estuve un che por el Sparmo de lo 2012. Tuve un Mustang que todo el mundo me decía que era una chatarra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora tengo un carro que es único en Colombia. Cachetaba para todos esos hijos de puta. Entonces, allá que me lo diga. Que me lo diga allá. Que chimba que sea en el stream, huevón. Porque, escucho, yo sé, perro, que si yo tengo un carro de mierda para mucha gente, en un futuro voy a tener uno mejor. Yo lo sé, huevón, yo lo tengo claro. Y eso me tiene muy, muy emocionado, huevón. La verdad, me tiene como todo eufórico. Yo, parce, yo no puedo creer que vaya a estar montado en una mierda de esas, parce. Conorrea, imagínense, es en esa vuelta. Entonces, bueno, ya les voy a ir comentando cómo va la vuelta. El caso es que los directos de Miami se vienen y RL, y eso va a estar muy chimba porque yo me imagino que a muchos de acá también les gustan los carros. Gracias, José, por la suscripción, bienvenido. Y, pana, parce, yo no sé si ustedes lo hicieron, huevón, pero yo de chiquito, pana, mantenía en la página de Pulsar, mantenía en Marketplace, viendo qué moto era chimba. Yo veía las motos que no podía comprar nunca. Y todos los días las veía. Parce, era como un sueño que yo tenía muy dentro de mi brother. Yo como que, parce, monorrea, yo la quiero. Y todos los días la miraba, miraba los precios, y yo no tenía nada. En ese momento no tenía nada en la cuenta, parce, pero yo lo miraba. Y, parce, de tanto ver esa mierda, huevón, yo creo que llegó un momento donde yo dije, hijo de puta, esta malparida va a ser mía obligado. Lo que pasó con mi vida, huevón, fue que yo trabajé muy rápido, empecé a ganar mucho dinero rápido, pues rápido, ¿no? Sino que trabajar mucho, gastar, trabajar mucho, y nunca compré moto, hasta que compré el carro. Y ahorita, pues, yo me gustan más los carros que las motos, por muchas razones, huevón. Yo sé que a muchos les gustan las motos acá, pero a los que les gusten los carros deportivos y las cosas bestiales, vamos a estar por allá, huevón, haciendo esa vuelta. Por ese lado, marica, que es una noticia muy chimba, gonorrea, la verdad me tiene muy contento, me tiene ansioso, me tiene feliz, porque, parce, hay cosas en las que uno tiene que pensar siempre, y yo le vi un motivo a la vida, huevón, hace mucho rato, de que, hey, sí, el dinero no da toda la felicidad, papi, lo tienen toda la razón, huevón, pero si el dinero no da la felicidad, no lo deje parqueado en la cuenta, papi, utilice ese hijo de puta, no. El dinero no da la felicidad, bien, yo te tengo esa vuelta clara, hay muchas cosas que me hacen muy feliz a mi, brother, y aunque son, ustedes no lo crean, el dinero de verdad no da la felicidad, a mí me hace mucho más feliz, ver como mi novia sonríe cada vez que me ve, eso puede ser muy gay, papi, cada uno puede tirarse de patras y decir hasta gonorra que le pasó, pero es verdad, a mí me hace mucho más feliz, huevón, ver a mi mamá feliz, ver a mi familia feliz, ver a mi amigo feliz, huevón, eso me hace mucho más feliz que cualquier dinero, perro, de verdad, cualquier cantidad de dinero, mi brother, y eso se lo pueden decir, cualquier persona, yo soy una persona que puede soltar cantidades de plata así, sin importar a mi un culo, cucho, pero yo les doy el ejemplo y los invito a que algún día lo hagan, parce, cómprese, cómprese huevón, algo caro, un reloj, póngale un reloj de dos millones, cómprese un reloj de dos millones, después vaya y dele 50 mil pesos a una persona de la calle, y yo estoy seguro, marica, que usted lo va a llenar más, ver a esa persona feliz por esos 50 mil, que ese hijo de puta reloj que usted se acabó de comprar, por mi puta vida, pa, que es que a mí ya me ha pasado eso mucho, weón, bueno, ustedes dicen, uy, sí, pero usted ve el reloj y usted lo dice, qué chimba de reloj, pero cuando usted ve a una persona feliz, sonriendo, porque usted le acaba de ayudar, se lo juro que eso es más satisfactorio, weón, algún día lo tienen que experimentar, de pronto, si usted anhelaba mucho ese reloj, es diferente, pero cuando usted ya tiene mucho dinero, ya las cosas empiezan a dejar de importar tanto como antes, y bueno, sí, lo que digo, el dinero no da la felicidad, pero cuando uno anhela cosas así, chimbas, y las consigue, es una felicidad, puede que no sea una felicidad mucho tiempo, pero es una felicidad, weón, y eso me tiene muy contento, perro, y ojalá, parce, se haga real, sí, el reloj y todo es felicidad momentánea, cuando la gente dice como que es falso, 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 perro, yo la verdad siento que es personas que no tienen dinero, déjenme decirlo así, aunque sea con orrea, porque con todas las, papi, ustedes saben que yo me rodeo de gente que verdaderamente tiene liga, weón, y cuando uno habla de estos temas con ellos, son personas, papi, que usted dice, uy, gonorrea, papi, hay una vuelta que a mí me la contaron, se la voy a explicar en este momento, que se llama como, le dicen como el segundo Ferrari, es una vuelta de millonarios, se llama el segundo Ferrari, así le llaman a la vuelta, un millonario, cuando compra su Ferrari, es muy feliz, pero siente un vacío, gonorrea, y cuando ya, se, cuando, el vacío es muy profundo, compra otro, y ya tiene dos Ferraris, y si le da un vacío, y ya tiene tres, papi, y eso, y eso se lo dicen los millonarios, y dicen, por eso los millonarios tienen tantos carros, porque llega un momento donde el vacío es tan hijueputa, que quieren llenarlo así sea un poquito de tiempo, y compran, y compran carros, hábleme de J Balvin, que tiene como 15 Ferraris, weón, y no saca ninguno, ¿a son de qué va a tener eso? papi, es su felicidad, que la está llenando, por medio de carros, de verdad, o sea, usted no puede tener tantos carros parqueados, y no los usan, entonces, eso me ha pasado a mí, yo no lo estoy juzgando, porque eso me ha pasado a mí, weón, muchas veces yo he tenido dinero perro, y me he visto atacado por muchas cosas, y me he refugiado en el dinero, y por eso yo he comprado carros, y este marica que papi, vea, yo se los digo de todo corazón, yo, es muy difícil hablar de algo, si tú no lo has vivido, es muy difícil entender algo, si tú no lo has vivido, pero yo le estoy diciendo algo, que yo he vivido, puede que no con carros muy hijos de puta, pero yo he vivido con carros parce, que yo, antes weón, cuando ustedes vieron que compré el Mustang, la primera vez, papi, yo lo sacaba para arriba y para abajo, yo era por todos lados con ese Mustang, ustedes saben que yo cuando compré ese Mustang, casi ni hacía directos, yo era feliz con ese carro, llevo un momento weón, donde ya, le quemé la goma, es como cuando usted compra una bicicleta, cuando usted compra un play o un celular, usted escucho, le quema la goma, eso pasa con todo, y que usted, cuando usted le quema la goma, que quiere hacer, y si se siente vacío, pues comprar algo que lo llene, bueno, cuando a una persona es muy, muy llonaria, lo llenan cosas así, cosas muy caras, parce, eso pasa, se los juro que eso sucede, no es este marica que, es realmente weón, algo que sucede, de todo corazón se los digo, el caso es que bueno, me tiene muy feliz eso, el mensaje muchachos, es para que, trabajen duro también, por las cosas weón, ustedes me han visto cumplir muchos sueños a mí, y a mí me haría muy feliz, ver cumplirlos de ustedes, me ha tocado ver, ver muchos ya, gracias a Dios papi, porque han sido cosas muy bonitas, vueltas muy chingas, me ha tocado ver personas, marica, que me han saludado, la otra vez weón, yo llegué a un concierto, y en el concierto, la persona que estaba encargada, literalmente, de ron viejo de caldas, o sea, el máximo administrador, llegó y me mostró una foto, weón, yo con él, hace un tiempo, y yo, uy socio, y ese man me dijo, papi gracias, ahorita tengo un sueldo de 25 millones, estoy ganando bien, me está yendo muy bien, y yo empecé viéndolo a usted, y eso parce, para mí, conorrea, me puso muy feliz, la verdad, me puso muy feliz, weón, me puso muy contento, ojalá, escucho ver, que ustedes también, lleguen a un momento, a cumplir sus sueños, bueno, eso por ese lado, que pasó con la fogata, que tiene la fogata, o qué, que tiene la fogata, amén, 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 ojalá, es uno solo que lo sabe, van enlo, van enlo, van enlo, papi, yo le estoy diciendo, yo creo que llevamos mucho tiempo, de verdad, un montón de tiempo, sin tener una comunidad tan chimba, como la que estamos teniendo últimamente, weón, se los juro parce, o sea, papi, ayer hicimos un stream, el hijo de puta, estos días, pongan, chat normal, porfa, pongan chat normal, no, no, se traba, pero dejen esa huevona, eso es una bobada, papi, es que, papi, hay gente que se desespera, por estupidez, escucho, vean, vamos a cambiarla, puede ser el internet, puede ser cualquier cosa, un bobado, sí, papi, yo les agradezco mucho eso, por ejemplo, hubo un problemita hace poquito, ayer, ayer, ayer hicimos un stream, con Alana, que yo creo que a la gente le gustó, fue un stream muy bueno, yo me sentí muy bien, con esa peladita marica, me cayó muy bien, de las, de las personas que, más me ha caído bien que he conocido, me cayó muy bien, y la pelada, resultó en problema, resultó en problema, con varias personas, de la comunidad, enemiga, es gonorra, weón, porque yo siento, que, hey, de verdad, eso es un insulto, directo a esas comunidades, maduren, parce, por favor, pero yo entiendo, weón, duele, parce, es que eso duele, marica, duele usted, tirarle mierda a una persona, y que después a esa persona, le metan 200 cachetadas, y les pasen por encima, y ni siquiera los veamos, duele, como no va a doler, si a mí me tiraban re duro, si esas comunidades, nos acribillaban, hace un montón de tiempo, cuando nosotros no hemos nada, que pasó, que se fueron a la mierda, pues obviamente va a doler, no van a querer, weón, que se junten, con el streamer más grande, que hay en el momento, duele, papi, duele, ya, yo los entiendo, por ese lado, pero también hay que madurar, de verdad, weón, tú como le vas a tirar a una persona, que porque está hablando, con una persona, que no te cae bien, vos sos estúpido, vos sos idiota, marica, a lo bien, es como yo en este momento, pongan este ejemplo, dejar de hablarle a Pelicanjer, porque Pelicanjer, se habla con Juan Guarnizo, hábleme de esa reverenda estupidez, hábleme de esa tontería, si me entiende, o sea, no tiene sentido, weón, o es como yo tirarle a Sammy, porque Sammy colaboró con Juan, papi, a mí me vale una verga, yo lo digo de todo corazón, el problema que yo tuve, con toda esa gente, lo tuve yo, si Sammy siente, que es correcto, y se siente bien, colaborando con ellos, a mí de verdad, eso no me va a molestar, absolutamente nada, y como yo digo, hey, hay mucha gente que tiene sus códigos, pero yo tengo los míos, yo realmente nunca, me juntaría con un enemigo, o una persona, que le haya faltado el respeto a un amigo, eso yo lo hago por mis códigos, por lo que yo soy, weón, y ustedes saben que clase de persona soy yo, o algunas veces, por negocio, o porque el problema no se ha ido tan grave, uno lo ha hecho, si me entiende, uno se ha juntado con una persona, a mí me ha pasado un montón de veces, por ejemplo, la otra vez, mucha gente me decía, hey weón, ¿por qué te juntaste con Kevin Roldán? ese marica no se lleva mal con Bless, y yo papi, yo la verdad no tengo ni idea, si se lleva mal papi, y yo no sé, es porque el problema no es tan grave, si me entiende, pero ya hay cosas mucho más heavys, y yo siento que ni siquiera el problema que yo tengo con esos streamers, es tan grande como para eso, o sea, yo nunca he visto ese problema grande, weón, de verdad, o sea, que si le cayó mal Sammy, no, porque ese problema no es grande, eso es una estupidez, ¿qué me hizo él a mí? ¿eso me ha afectado a mí? no, ese marica de Sammy sabe que a mí me afecta eso nada, si yo juego con eso, weón, él mismo lo tiene claro, o sea, él sabe que eso a mí no me afecta nada, weón, si él lo hace es por algo, pero ustedes quieren que Sammy lo hubiera hecho con una persona, por ejemplo, que, que no sé, marica, hubiera hecho algo verdaderamente grave, verdaderamente grave, obviamente no papi, es que hay, 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 hay muchas razones de muchas cosas, yo digo, hey, para que sigan llorando por un problema de esos tan estúpidos, hey, parce, que clase de niñería es esa, weón, ah, que clase de niñería es esa, mi brother, papi, que hijo de puta dolor en el culo tienen que tener, weón, o sea, pana, exagerado, pero exagerado, la verdad, eh, sí, yo sé, yo vi lo que le están diciendo, y, pues, yo siento que lo que debería hacer ella, o sea, en mi opinión, realmente, vean, cuando uno crece, bro, cuando uno empieza, ahí le vienen las vueltas, entre más crece, más se cierra el círculo, y eso les va a pasar a ustedes en la vida real, eso les va a pasar en sus trabajos, y en lo que sea, usted les va a ir bien, y su círculo se va a cerrar, eso va a pasar, porque la envidia es hija de puta, mi brother, eso va a suceder mucho tiempo, resulta, contese que, yo siento que, esas comunidades, y tú, mucha de esa gente, es gente tóxica, mi bro, de verdad, yo le digo, es gente tóxica, pero tóxica hasta la mierda, parce, que usted dice, uy, socio, pero es que ya, 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 ya es abusar, weón, ya es como que no tiene sentido, weón, ustedes lo han visto por muchos lados, yo lo he sentido en tratos conmigo, que me han hecho a mí, que yo he dicho, hey, parce, weón, que, que boba, marica, gente como tan, tan ofendida, con esa estupidez, si me entiende, ustedes lo han visto mucho, cosas que no hay que repetir, porque después sacan este clip, tres segundos, y ya después dice, Wesco, él solo sabe hablar de esto, y es una tontería, qué les puedo decir, a mí la verdad, me da tristeza, bro, a mí me da tristeza, como saber que, gracias a mí, una persona se siente malo, la están insultando, si me entiende, si por mí fuera, conorrea, toda esa gente que la está insultando, la encendemos a cachetada, pero lastimosamente, es un niño gordo, barroso, detrás de una pantalla, entonces es muy difícil, uno tratar con una persona así, weón, es muy complicado, entonces quedémonos, con que es un niño gordo, barroso, detrás de una pantalla, y así nos sentimos un poquito mejor, yo creo, así, esa es mi manera de sentirme mejor, cuando llega un carechimba, y me insulta, o me dice algo, yo digo, excelente, bro, eres un niño gordo, barroso, detrás de una pantalla, y me siento mucho mejor, que le dijeron a ella, papi, unas estupidez, unas bobadas, weón, primero, le dijeron a ella, que lo que hace una persona por viewers, o sea, que es una tontería, weón, porque primero me dicen que uso bots, y cuando no uso bots, la gente se regala por mis viewers, entonces quién entiende a quién, uso bots o no uso bots, pues, a ver, hablen claro y una vez, tengo o no tengo viewers, que es que se contradicen acá, ratico, que yo no sé qué, ahora sí no tengo bots, pues, ahora sí tengo una comunidad grande, ahora sí, ahora sí, si no hijos de puta, bueno, sucede, pasa, y va a seguir pasando muchas veces, pero, hay algo chimba, y hay que estar agradecido, simplemente por el hecho, de que nosotros, somos una comunidad, que no depende de ninguno de esos hijueputas, y si algún hijueputa de eso, se mete directamente conmigo, le mete unos rafagazos tan hijos de puta, que van a quedar atraumados toda su vida, por eso ellos nunca nos van a insultar, porque ellos saben que nosotros no dependemos de ellos, por eso ellos nunca van a salir a hablar, por eso es que mantienen callados, porque les da miedo, weón, de verdad les da miedo, cucho, yo lo digo de todo corazón, les da miedo, los únicos que salen a hablar, son las personas, marica, que viven de la polémica, y viven de muchas cosas, que de esos conocimos un montón, el caso es que sí, ojalá la Ana no se sienta mal, no se sienta triste, y que me cumpla la apuesta, de que ella dijo que iba a hacer un IRL conmigo, por ahí en México, habíamos quedado en eso, sí o qué, entonces bueno, eso por ese lado, segundo, segundo, cuando yo digo que las redes amanecieron cachondas, papi, las redes de verdad amanecieron cachondas, pa, weón, yo ya no sé, parce, yo llego a un punto donde yo no sé qué hacer con mi vida, weón, de verdad, llego a un punto donde yo digo, uy, gonorrea, parce, ¿por qué? ¿por qué ponen bot? porque lo ponen a algunos para ser graciosos, y lo siguen poniendo los otros, porque quieren ser graciosos también, es normal, weón, sucede mucho, parce, pasa en el colegio, eso pasa en el colegio, cuando uno le tiene un chiste, ya el otro lo sigue diciendo, como pasa, es el gracioso, no, eso pasa, papi, sino que vean, yo les voy a decir algo, hay que tener un poquito de paciencia y comprensión con esas personas, porque son personas que carecen de originalidad, entonces imagínate que ya lo hayan puesto 50 mil, y lo siguen poniendo, es como que, tranquilo, tranquilo, ustedes no han visto, weón, el típico, que coge un meme, lo ve, y está re viral, y después lo replica, igualito, en su hue puta Twitter, es como que, papi, ya lo vi por tantos lados, porque lo pones, weón, pana, es tan bestial eso, lo he visto un montón, un montón, yo digo, uy, marica, pero ya, tranquilos, normal, ya está muy viral, weón, ya, hay veces donde uno replica cosas, pero hay unas que ya es pasado, pues, hay una que ya es pasado, bueno, bro, tú con el de las gordas, pero es que, lo mío de las gordas, es totalmente diferente, porque primero, cuando yo puse el tweet de las gordas, ni siquiera estaba tan viral, si eso hubiera estado viral, no me hubiera apunado, segundo, yo lo puse, porque obviamente, yo sé que eso le iba a hacer reír a ustedes, porque marica, nosotros juguemos con eso mucho tiempo, y ahorita, gracias a esas mierdas que uno replica, vean lo que me pasó, cuando yo les digo, las redes están cachondas, están cachondas, porque es que a mí me pasa, yo no puedo replicar, ey, ya me di cuenta marica, ay socio, la primera vez que me funaron, fue por replicar un meme, que fue el de las gordas, el de yo no subo gordas a mi carro, que eso se fue re viral, y esta segunda, fue por lo mismo, gonorrea, yo no puedo replicar memes, ni cagando, pero es que, a ver, a ver, a ver, eso es una cosa que no tiene sentido papi, empezando por lo siguiente, primero, todos los periódicos de este país, son una recontra mierda, pero una asquerosidad, una putrefacción, eso solo ayuda a que la gente sea más bruta de lo que ya es, la verdad, todos, papi, un hijo y puta país, de verdad, donde todos los días matan, roban, papi, extorsionan, papi, maltratador de animales, papi, de verdad, tú estás viendo esa mierda, ahora, la vuelta a la siguiente, porque es que la vuelta a la siguiente, es un hijo y puta, me me dio un gallinazo, es un gallinazo, usted sabe que es un gallinazo, vea, yo no soy un maltratador de animal, pero yo le metí un piedrazo, un gallinazo una vez, para que pongan la del maltratado animal, porque el hijo y puta siempre venía, y se comía toda la basura de mi casa, toda, y me volvía la basura una puta mierda, esos animales hacen eso, riegan la basura, y bueno, muchos de pronto acá no son de barrio, pero en el barrio ponían las basuras en una, en un poste, y eso se llenaba así, y después llegaban los gallinazos, y usted veía toda la carretera llena, y yo veía viejitos, adultos, primos, tías, abuelas, gordas, flacas, altos, bajos, tirándole piedras a los gallinazos, todo el mundo en el barrio, le tiraba piedras a sus hijueputas, porque no tenían podrido, si, cuando era chiquito, me tocó conectárselo a uno, porque es que también me tenía podrido, y si, ya le acabo de confesar algo, bueno, ahora si monte su hijueputa, titular si quiere, pero, no lo haga por algo tan estúpido como un meme, ponga, huéscol, cuando tenía 15 años, le pegó un piedrazo, un gallinazo, es maltratador de animales, ponga el titular, no, ni tenía como 13 años, huevón, ni tenía fuerza para tirar una piedra, pero el caso es que hace esa vuelta, entonces muchos de aquí lo hicieron, que es un gallinazo, les explico, es un animal que se alimenta de la basura, es un animal que le gusta comer basura, y hace mucho desorden, tras de que es un animal que hace eso, no, empezando porque hay gente que los come, es como yo decir, que mato un pescado, y soy maltratador de animales, es un hijueputa animal, que la gente mata, y se los come huevón, hay gente que se los come, le dicen chulo, gallinazo, yo le digo que es un águila negra, eso es un animal raro que hay por acá, ahora en otros países también, la vuelta a la siguiente, papi, un gallinazo, un meme que saqué de Google, lo subí, era un gallinazo amarrado, con una cuerda, parce, y yo dije, mi nueva mascota, ustedes, es que ustedes creen que yo estoy jodiendo, huevón, les voy a mostrar esta mierda, para que se vayan de para atrás, hay cosas que no tienen sentido, pa de verdad, hay cosas que no tienen sentido, bueno, cuidado, que salí en última hora, ni el presidente sale en última hora, chimba de bote del 2001, maltratador de animales, huesco le he envuelto en una nueva polémica, vamos a ver, vamos a ver, vean, no, 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 hey, no me digan eso, Alan está llorando, no, hey, papi, yo llego a ver esta vieja llorando, a mí se me destruye el corazón, un huevón, papi, se me parten pedazos, escucho, espérate, espérate, yo, yo, yo escucho, otras personas, sí, o sea, si alguien debía tomarlo mal, posiblemente serían ellos, y no lo tomo mal, porque encima, también lo del tweet, se me hacía muy tonto, como lo citaban poniendo como, uy, tus enemigos no son mis enemigos, o sea, es una frase que vi en el TikTok de Dead, y la recordé, y dije, pues es que es la verdad, o sea, yo no demuestro mi lealtad odiando a las personas que tú odies, yo te voy a demostrar mi lealtad apoyándote, en las buenas, en las malas, y siempre que me necesites o que me pidas. Tiene toda la razón esta mujer, igual yo le voy a decir públicamente a esta mujer, no, no se lo voy a decir a esta mujer, lo voy a decir públicamente acá, las personas que siguen jodiendo con eso, y que son mis enemigos, son unos falsos hipócritas de mierda, y ustedes ya han visto quiénes son, y en la cantidad de problemas que se han visto envueltos, la cantidad de amigos que le han dado la espalda, y eso va a seguir pasando, porque son personas que les faltan valores como persona, tras de eso hacen lo que sea gonorrea por fama, lo que sea, lo que sea, es gente falsa, hipócrita, que algún día, si ellos quieren quedar bien con toda la gente, que saben la mierda que personas que son, los invito a que sientan conmigo, y hagamos un debate bien chimba, yo les explico punto por punto, el por qué de mis acciones, y el por qué me odian tanto, y el por qué ellos son falsos, y yo soy el bueno, decir que uno es el bueno, es como quedar malo, pero es que la verdad, de verdad a mí me encantaría, esa mierda, pero les va a dar miedo, les da culillo, saben que me lo detono, de todas las maneras posibles, eso va a ser la follada de mi vida brother, pero bueno, seguimos, esos son problemas internacionales, también tenemos problemas locales, los problemas locales papi también, ustedes saben que es que nosotros ya somos internacionales, mientras estamos por allá en México, funados, que yo no sé qué, también estamos en nuestro país, y en nuestro país es más complicado gonorrea, resulta, y acontece lo siguiente, última hora muchachos, que cuando estamos hablando de última hora, es lo último, ¿me entiendes? es lo más agogo del mercado, cuando hablamos de última hora, esto es lo más, es que papi, tiene que ser ya, maltratador de animales, Huescol envuelto en una nueva polémica, parce, yo lo digo de verdad, si yo llego a ver al hijueputa, que escribe este titular en la calle, yo creo que le meto una patada en la cara, pueden subirse otro titular, Huescol dice que le metería una patada en la cara, lo pueden decir, pero es que la chimba, que a mí me están calumniando, así como si nada, carratico parce, hey, ya pasó una vez, ya pasó una vez, yo ya les conté la historia, la vez que pasó, una vez, bueno, rayegó un hijueputa a mí, en palmas, a decir, mis que, ¿qué fue lo que me decía? confiese, confiese, usted sabe, no, usted sabe todo lo de Aida, usted qué opina de los char, usted qué opina de la mamá de Aida, confiese, así parce, y yo papi en una traba, ni la hija de puta, que yo le decía, bro, no sé quiénes son los char, yo creo que el video lo vieron por ahí ustedes, decía, brother, yo no sé, ah, Juan Manuel Capera, Juan Manuel Capera, bueno, después les sigo contando la historia, yo decía, bro, yo no sé quiénes son los char, yo todavía, en estas alturas de la vida, yo no sé quiénes son los char, parce, yo no sé, weón, a mí no me interesan los problemas, que tuvo la familia de Aida, los problemas, son de ellos, weón, papi, cuando yo vi que eso se volvió viral, y el man puso de titular, ¿sabe cuál fue el titular? El titular, huesco, le dio miedo a hablar de los char, una mierda, papi, que yo digo, yo no puedo creer, hijo de puta, adivinen qué fue la vida mía, tan sabrosa, tan linda, papi, que es que Dios le pone a uno a las personas en el camino, papi, ese marica ahí, en palmas, lo encontré después de un mes, y yo con todos los cabezones, papi, ese man me vio a mí desde lejos, y yo ya había dicho en stream, que cuando lo viera, lo íbamos a agarrar, vea, yo jamás había visto un hijo de puta, correr tan rápido, gonorrea, ni siquiera un negro en África, robándose un televisor, papi, estábamos hablando de un man, vea, se desapareció de la faz de la tierra, se fue, se, se esfumó, eso fue una cosa ni la hijueputa, ahora yo les pregunto a ustedes, si una gonorrea está hablando mierda, de usted en redes sociales, porque verdaderamente es mierda, usted no tiene derecho de meterle su carero, a mí no me vengan a decir, hey, hey, es que eso no se arregla así, hey, es culpa opinada, así se arreglan las cosas, pa aquí, weón, es que usted no le está faltando el respeto a nadie, así se arreglan, así se arreglan, a mí en cualquier momento también un hijo de puta me ha metido un puño en la cara, weón, por alguna mierda que yo haya dicho, por eso a mí me toca andar con cinco cabezones por si las mosquís, no queremos fallos, weón, no queremos fallos, pero bueno, es que lo que yo he dicho, y la verdad, vamos a ser claros, cuando yo he tirado, yo he tirado de verdad, yo nunca he tirado una mierda de estas, pa, por inventarlo, esto es una falta de respeto, mi brother, lo que acaba de hacer en este momento Juan Manuel Capera, que es hijo de puta, weón, tiene que ser alguien re feo, espantoso, espérate, yo veo quién es, ¿quién es este socio? no, imposible, no, si es este, weón, ni siquiera, no, nada, periodista deportivo, no, imposible, no, será, no, no creo, no, yo no creo que sea usted mi socio, y si es usted, yo lo dejo quieto, ya lo entiendo, weón, el dolor en el corazón que usted debe mantener, a ver, espérate, espérate, Juan Manuel Capera, no, yo no creo que sea el periodista, véanlo, 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 es este, es este, uy, ah, con razón, la marica tiene la espinita ahí, la tiene, la tiene, la tiene, le está oliendo el culito, claro, todo lo que ha pasado, ha acontecido anteriormente, sí, sino que es que vean, no le funciona muy bien, weón, de pronto, los titulares de fútbol, y tienen, necesitan interacción, puede que sea él, pero es que es el nombre completo, justo cae que es periodista, tiene que ser él, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser el mismo nombre, y justo sale que es periodista? Fue puta, la mayor conciencia del mundo, tiene que ser él, a ver, le va a marcar, vamos a marcarle al socio, vamos a marcarle al socio, espérate, y justo, vamos a marcarle al socio, no llaman ustedes, nos llaman ustedes, por favor, aló, aló, ¿con quién hablo? aló, ¿a quién necesitas? a Juan Manuel Capera, el periodista, eh, sí señor, ¿usted fue el que hizo, el titular de Huesco, el matratador de animales? Pues es un, un encomillado, ¿no? No, 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 mucho cuidado con lo que usted está haciendo, mi hermano, mucho cuidado papi, hábleme claro, ¿usted por qué hizo eso? Pues amigo, la verdad, citando otro titular de otro medio, no, 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 mi bro, es que usted en este momento, usted me está atacando directamente, usted sabe lo grave que es eso, mi hermano, ¿usted me vio matando un gallinazo? No, no señor. ¿Y por qué lo copió? No, pues porque, o sea, al, al, al encomillar, eh, se quiere como hacer entender que es como lo que, eh, pues se está hablando la gente, pero pues, pero, no papi, nadie está hablando de eso, ustedes hablaron de eso, y me acusaron, en este momento, de maltratador de animales, explícitamente, mi hermano, ¿usted entiende lo grave que es eso? Vea, yo le voy a dar tiempo a usted para que borre de titular, para que lo elimine. Sí señor, pues tranquilo, no, no, tranquilo no papi, que es que conmigo las cosas no son así, mi hermano, ¿usted sí sabe de dónde vengo yo pa? No señor. Bueno, va a saberlo, si no elimina de titular. Bueno señor. Eso. Y así se arreglan esos problemas con esos periódicos del país. Toca así mi brother, que lo juegue a uno de parche, que yo no sé qué, que maltratador de animales, que es esa mierda pues hombre. ¿Cómo me va a decir eso ese socio? Es que maltratador de animales, que es eso papi. Eso es una falta de respeto pa, de verdad, de verdad, uno porque no es una gente mala, uno porque no es nadie, ¿me entiende? Pero eso puede llegar muy lejos, eso puede llegar muy lejos pa, eso llega en un momento hueón, uno en un momento de iracucho, manda que al parcero le llegue una encomienda. No mentira, no queremos demandas por ahí jodiendo, jodiendo. Mire Juan Manuel Capera, todos sabemos que el parcero es buena persona, todos sabemos que el parcero es buena persona, pero yo creo que es momento, que los periodistas, utilicen su trabajo bien. ¿Cómo me vas a decir que estudiaste 10 años periodismo, para venir y hacer un titular, de estos gran hijueputa? O sea, imagínate tú estudiar periodismo toda tu vida, para empezar a crecer en la industria del periodismo, pero no, terminaste haciendo un titular para Huescol, un influencer que está relajado con su comunidad, hábleme, el fracaso tan hijo de puta, brother, no, hay que apuntar más lejos, pues, de verdad, porfa, hay que llegar más lejos, huevón, tú sos periodista deportivo, vayas y a Francia, gonorré, hágale una entrevista en BAPE, pero vamos a hacerlo claro, de verdad, es una falta de respeto, bro, y no te puedes filtrar el número, veas, se me ha llegado, ya, 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 me salté, me salté, le di una, le di una cachetada al micrófono, me, me dejé llevar por el momento, la verdad, me dejé llevar por el momento, pero, hey, vamos a hablar claro, de verdad, primero, no me puede, no me puede filtrar el número, si me filtra el número, de verdad, ahí sí ya tenemos problemas legales, hasta la chimba, porque eso es información privada, segundo, yo no quiero que esta mierda vuelva a pasar, de verdad, estas vueltas no pueden volver a pasar, cucho, porque es que esta gente es así, ojalá, huevón, cae, huevón, periódico de esto, tenga el nombre de la persona que lo hace, huevón, para llamar a cada uno y decirle, hey, cuál es la vuelta, pues, conmigo, me la tienen montada o no, hey, es que, papi, usted desde su casa normales, pero que gonorrea, huevón, que eso lo ve a una persona que no lo conoce a uno, papi, es que usted por qué cree, marica, que a mí me dicen misógino, machista, gordofóbico, me han dicho hasta terrorista, por los malparidos periódicos, de verdad, o sea, esto es calumnia hasta la chimba, ay, no, es que está entre comillas, si usted cree que un gran hijueputa gonorrea, va a saber que son unas comillas, y vive por ahí en un hueco, yo no amenacé a ningún periodista, yo le dije que si él sabía de dónde yo vengo, los que no saben, yo vengo de un lugar muy, muy tranquilo, entonces, en ese lugar, no nos gusta este tipo de problemas, por nuestra comodidad, primero, en ningún momento hubo amenaza, van a tener que meter 250 abogados, si creen que hubo una amenaza ahí, ni una, tranquilos, que es que yo ya se mueveme papi, yo ya tengo más experiencias con esto que 10, en ningún momento papi amenaza, yo simplemente di mi punto de vista, de una manera objetiva, perceptiva, y tras de eso, siendo la víctima del problema, si me entienden, no le veo ningún problema a eso, hey, ley, policía nacional de Colombia, en la constitución política de Colombia, dice que todos los seres humanos, que vivan en la república colombiana, tienen derechos humanos, y uno de mis derechos, está siendo, en este momento, afectado, gracias a estos periódicos, que dicen, maltratador de animales, que pasa, donde yo salga a la calle, y llegue una persona, y me meto un tiro, hey, él es el maltratador, ¿a quién le meten la culpa?, a nadie, pero él, es el culpable de eso, él, es el culpable de eso, la verdad, papi, hey, la gente piensa que yo estoy jodiendo, pero es verdad, es verdad, huevón, yo aquí no estoy jodiendo, es verdad lo que yo estoy diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, el streamer conocido como Huesco, la ha generado controversia una vez más, tras compartir en sus redes sociales, una foto de un ave, atada a una cabulla, acompañada del comentario, nueva mascota, ¿cómo le ponemos?, esta publicación, ha desatado una ola de críticas, no había desatado una puta mierda, y preocupación entre los usuarios, de redes sociales, que preocupación, Dios mío, ¿dónde?, si no es por esta noticia, nadie se entera de esa huevonada, quienes han expresado su indignación, por el trato hacia el animal, es un gallinazo, brother, un gallinazo, marica, el que no le ateró una piedra, eso no tuvo infancia, tranquilos, Huesco, el quien es reconocido como uno de los streamers más adinerados de la industria, cuidado, cuidado, que el dinero es poder, de verdad, hey, ha acumulado una considerable cantidad de propiedades, ah, pero este socio, ¿qué?, incluyendo casas, autos, y ropa de lujo, ajá, además, es conocido por ser la pareja actual de la creadora de contenido y da victoria, no falla esa, esa no puede fallar, esa, importa un culo, no importa si nada que ver, no importa absolutamente nada, esa tiene que ir ahí, ok, sin embargo, a pesar de su éxito y popularidad, Huesco la ha sido objeto de críticas por su comportamiento durante sus transmisiones en vivo, dos de las polémicas más desgadadas incluyen comentarios homofóbicos y discriminatorios a las mujeres de talla plus, yo no puedo creer que dijiste eso, bro, tengo uno nuevo, nos acabas de dar uno nuevo para la, para la, la libreta, esa de talla plus es nueva, esa es nueva, esa es nueva, y, esa, eso no la de vamos a escuchar, esa, 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 esa samba en el diccionario, ella, eso, apuntalo en la libreta urgente, apuntalo en la libretica, que yo no sé qué, está buena, está buena, viene, bueno, 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 espérate que hay un apartado, y papi, que bueno, raz, que esa foto, es que ese gallinazo se ve todo sometido ahí, Que hijueputa foto de gallinazo Se ve todo sometido Que no puede más de la vida Es que esa foto yo la saqué de Facebook De verdad Otras polémicas de Huesco, el cuidado En una ocasión durante una transmisión por Twitch Huesco le hizo comentarios despectivos Hacia la comunidad GLTBI Lo que resultó en la presentación de una tutela En su contra por sus palabras ofensivas Primero, tutela, recuerden Me hicieron 12 tutelas, me hicieron 3 demandas Ningunas llegó a juicio Y si hubiera llegado a juicio no me hubiera pasado nada nunca ¿Por qué? Porque primero hay una libertad de expresión Segundo, lo que me salvó a mí la verdad No fue que fuera humor pesado Fue que cuando a mí me preguntaron Yo dije, los que no saben a mí me salvó Fue que la pregunta era ¿Qué pasa si se te entran a tu casa? Pues un gay Entonces ahí uno se salva Es porque uno dice Es que es mi casa, ¿sí me entiendes? No es al base, pero es que en realidad Mi respuesta era por eso El caso es que bueno Todos saben que era humor y todo Y la vuelta Y pues, ¿sabes cómo es la gente? Que chimbea por todo Yo sí puedo decir que mato a mi abuela Y nadie defiende a mi abuela ¿Por qué no defienden a mi abuela? ¿Cuántas veces yo mato a mi abuela aquí en streaming? ¿Cuántas veces yo le he dicho que cuando me enojo Llego y le meto un puño y la mando a dormir? ¿Por qué no la defienden a ella pues? Pero claro, yo digo que mato a un gay Y salen 235 A comérselo y a decir Sí, sí, eso sí es verdad Eso sí ¿Cuántas veces yo he matado a mi cucha? A mi primo, a mi abuela Yo he matado a todo el mundo aquí Pero la gente sabe que es jodiendo, huevón Bueno Se espera que las autoridades y organizadores Defensoras de los derechos de los animales Tomen medidas al respecto Papi, este marica lo va a llamar otra vez Y que Westall se pronuncie al respecto Para abordar las preocupaciones y críticas de la comunidad Ese man es imbécil Espero que lo haya borrado ya Este man no lo ha borrado Uy papi, vea De verdad, de verdad, de verdad Juan Manuel Carpera Juan Manuel Carpera Yo espero que usted borre eso Se lo juro de verdad Yo espero que usted borre eso, mi hermano Porque es que eso es un hijo de puta falta de respeto No, no Yo no lo voy a llamar ya Porque estoy seguro que ya puso el modo avión Estoy seguro que ya lo llamaron para el 285 mil ratas Él no es el dueño de última hora Tiene que esperar a que los jefes de él si lo quitan Pero papi, eso es una falta de respeto Y eso es calumnia Y eso es falso Lo que ha dicho ahí todo es falso ¿Por qué? Empezando porque esto es un puto meme Que, marica, imagínese donde a mí me lleguen de verdad Defensores de los derechos de animales a mi casa O sea, solo imagínese que me lleguen a mi casa, huevón Y me digan, ¿dónde está el gallinazo? Y yo decirles, papi, eso es un hijueputa meme Cuando vengan a mi casa y vean que tengo 10 perros Que todos comen mejor que ese hijueputa periodista Y que el carechimba que venga aquí Que vean que tengo un montón de animales que viven sabroso Cuando rega toman agüita, toman, comen carne Papi, ¿sabe qué comen mis perros? De verdad Comen carne con arroz Eso comen mis perros Carne con arroz, pa Obviamente arroz sin sal ¿Por qué? Porque nos gusta que sean gordos, fuertes y grandes Por eso son así de lindos Carne con arroz Y de vez en cuando los sábados y así Les tiramos carnita de esa chimba, papi ¿Sí me entiende? Hay veces les tiramos Papi, le hemos dado su pedazo de entraña Leti ha comido entraña, papi ¿Qué? Leti le ha metido sus entrañazos Buffet y todo Y Leti cuando cumple años Se le da su buena porción ¿Y la babilla que come? Ey, 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 ey Wey, wey, wey Y va ahí con lo que están diciendo, ¿eh? Ey, parce, bueno Eh, ya después de un poquito más calmados Ahora sí Juan Manuel Capera Te solicitamos de una manera prudente Que elimines un titular Donde estás difamando una persona Que no tiene nada que ver con el maltrato animal Es más Soy una persona que defiende Los derechos de los animales En el planeta Tierra Mi corazón está destruido Mi corazón me lo partiste a pedacitos Ya no puedo salir a la calle Porque me quieren matar Yo siento que este marica me tiene que dar plata La verdad Porque primero Atentó contra mi seguridad Porque es que yo ya no puedo salir a la calle Wey, wey, hay gente que me quiere hacer daño Entonces Yo siento, wey, que me tiene que pagar por eso Y me tiene que pagar por los daños y perjuicios Que me causó Porque yo tenía seis publicidades Cada una de 150 millones de pesos Y esas publicidades se me cayeron por esta publicación Entonces tiene que pagarme esas publicidades Que se me cayeron por una publicación Sí, yo no estoy hablando mierda Ey, de verdad Yo en este momento meto abogados Y le cuento la historia De lo que me acaba de pasar a mí Se me cayeron todas las Real El parecer que está poniendo real Que yo no sé qué Yo tenía unas publicidades Con zapatos barranquilla, pa Yo tenía unas publicidades Con zapatos barranquilla Y cuando vieron este titular Dijeron Lo siento, mi socio A nosotros no nos gusta trabajar Con maltratadores de animales Y me cancelaron todo Y me tocó devolver 200 millones de pesos Que me habían pagado Entonces yo no sé Cómo Juan Manuel Capera Va a responderme a mí Por los daños y perjuicios Que le ha cometido a mi persona Y yo no estoy hablando aquí Mierda, mi brother Yo voy a meter abogado aquí Yo espero que esta publicación De última hora Esté en este momento No, es que papi Llame a última hora Es que esto es última hora, pa Eso sí es la verdad Era última hora Y es una demanda Que le cae a usted Y a su periódico de mierda A estas dos cosas Es que última hora Que yo no sé qué Última hora La cantidad de cosas importantes Que hay en este país Que pueden poner Ponen que huesco Dios mío Empecemos por esta Empecemos por esta Papi, vea Yo de verdad Voy a darles una oportunidad Se los juro por mi vida Que si última hora No elimina a este titular Lo demando Y papi Se los juro por mi vida Que gano la demanda Se los juro, weón Que la gano Fácil Uno no las hace Porque uno de verdad No quiere perder el tiempo A uno le da pereza eso Pero de mera rabia Voy al juicio Y de mera rabia Pongo a que última hora Publique un titular Pidiendo perdón En Instagram También tienen que poner Un hijueputa titular Tengo cinco abogados Preparados Para esto ¿Eh? Miren los otros periódicos Hay que empezar suave Hay que empezar por este Si yo creo, weón Que es hora de eso No Yo creo que también Es hora de nosotros Poder esos periódicos Marique Dale sus cachetadas Yo creo que sí Estoy de acuerdo Totalmente, weón Con lo que ustedes Están diciendo ¿Eh? Eso es todo Vamos a darle un tiempo ¿Lo ha eliminado? No lo ha eliminado Vean Yo voy a poner esto Aquí en favoritos Mañana en el stream De mañana muchachos Me recuerdan por favor Última hora Revisarlo Me recuerdan Voy a hacerle una llamadita A A Carlos A ver Carlos es abogado También recuerden Y Carlos maneja Mis abogados Vamos a mover contactos Vamos a mover contactos Ajá Ay Carlos Tras de eso Yo le pago mucho dinero ¿Sabes? Carlos desde su casa Gana tanta plata Weón Y no me contesta Lo va a volver a llamar Oye ¿Qué pasó? Carlos estoy teniendo un problema A ver Quiero demandar un periódico Bueno Se puede hacer Mira El titular fue Maltratador de animales Huesco le ha envuelto Una nueva polémica Y también dice En una parte del titular Que yo Tengo que esperar A ver qué hacen Las autoridades Y organizaciones Defensoras De los derechos De los animales Con medidas al respecto Y que yo pida perdón Y suben la foto De ese gallinazo Eso es calumnia No Y tenemos el despacho Que es bueno para eso Yo sé quiénes Yo ya Y yo acabé de hablar Con el que hizo el titular ¿Y qué te dijo? Que ese marica Se le salió la mierda derretida Se derritió Cuando tú haces ese clip Es hijueputa Yo creo que Orinó por el culo O sea Se le derritió Toda la mierda Pero La vuelta a la siguiente Gracias a ese titular Yo perdí muchas publicidades Que se cayeron Porque no querían Trabajar con maltratadores De animales Ellos pueden Pagarme a mí Por daños y perjuicios Sí En general Y más que por las publicidades También por la imagen Ahí está Hay dos cosas Una cosa es el daño emergente Y otra cosa es el lucro cesante Son dos costos diferentes Que se hacen una demanda El daño emergente Es el daño que te provocan Que se valora económicamente Y el lucro cesante Es lo que dejas de ganar Por ese daño Ahí está Y eso es un problema muy grave Entonces mira Carlos Vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Vamos a decirle a última hora Que elimine ese titular Y todos los titulares Que tengan de nosotros Y si no lo elimina Le metemos la demanda Bueno Vale Sí nosotros Yo por medio de los abogados Podemos mandarle Un comunicado Dale Perfecto Va Va Bien Son las 65 mil dólares En este reloj Y yo creo que ya es hora de dejar Este tema atrás Nuevamente Gana La justicia Malparido ese Bueno Tómale captura Papi Tranquilo ¿Usted cree que qué? Yo ya tengo más seguidores Ahí más activos Que 10 Yo pido en este momento Cualquier parte de ese titular Y yo ya lo tengo descargado En PDF En mi Gmail Papi Yo tengo unas personas Weón Que yo digo Uy Gonorrea ¿Pero qué es esto? ¿Ah? No Pero es que papi De verdad Yo le voy a decir algo Eso puede Eso puede ser un problema grave De verdad Eso puede ir a peor Eso puede ser algo muy grave Weón O sea Vamos a verlo desde el tema Desde un tema Eh Digamos Serio Vean O sea Seriamente yo lo hablo claro Yo lo voy a demandar Si esa gente no elimina mi publicación Y todas las publicaciones que ha hecho a mí Los demando Y el día que vuelvan a hacer otra publicación Los vuelvo a demandar De verdad No Es que el día que hagan otro Papi Se lo juro Que nos tienen que pagar Por mi vida Que nos ganamos esa vuelta Porque es que literalmente Eso es calumnia hasta la chimba Bueno La vuelta a la siguiente Por ejemplo Cuando salió lo de los titulares De la comunidad LGTBI Papi Yo iba a bares Y yo me acuerdo que yo Fui a un bar Y fui con Leandro No sé Fui con Chanti Y fui a un bar Y eso estaba lleno Pues de gente gay Papi Esa gente a mí me miraba Como que me quería matar En un caso pues Que me metan un tiro Por una noticia Que De verdad Pana es que yo no soy cualquier persona Ahorita Todo el mundo sabe Quien soy yo Bueno rayos Salgo a la calle Y la gente sabe Quien soy yo Entonces eso puede ser Un problema Ni el hijo de puta ¿Cómo así? Ya lo borraron Ya lo borraron Muy bien Muy bien Ahora yo voy a mirar las historias Porque es que las historias También lo tienen que borrar Sigue habiendo demanda Sigue habiendo demanda Si ustedes no borran la historia También por mi vida Que demandamos Por mi vida Y se meten en un hijo de puta lío Nadie quiere problemas aquí También Y tras de eso Agradezcan que yo mañana No me amanezco Si yo mañana amanezco con rabia Demando igual No me importa Depende como amanezca mañana Si me entiende Si yo mañana amanezco con rabia Aún así voy a demandar Aunque hayan borrado Porque la verdad La verdad Depende de mi humor Entonces ustedes en este momento Están dependiendo De como amanezca yo mañana Entonces Eliminen eso Y eso va a hacer Que yo amanezca Un poquito De buen humor Si me entiende Entonces Eliminen eso también Y piensenla Dos veces Antes de meterse Con una persona Que tiene un buen Equipo de trabajo Y puede hacer cosas legales Que afecten su Empresa Periódico Su mierda Pues Ahorita revisamos Si ven como arregla un problema Toca arreglar esa huevona Así bro Que yo también sé un poquito Yo tengo un poquito de ley Y ustedes creen que no Pero yo sé un poquitico de eso Yo sé un poquito de leyes Yo tengo una novia Que estudió derecho Y es abogada Pues estudiante Mi manager es abogado Omar es abogado Yo estoy rodeado de abogados Yo he aprendido cositas Poquito a poquito ¿Subieron otra? No, no sé Bueno, no sé la verdad Bueno, vamos a darle tiempo Hasta mañana Vamos a darle tiempo Hasta mañana Vamos a dar eso hasta aquí Tampoco vamos a hablar Todo el día de eso Vamos a darle tiempo hasta aquí Y Si mañana vemos Que las cosas no han cambiado Vamos a hacer una respectiva Demanda 200 millones de pesos Por daño y perjuicios No volver a tocar No volver a tocar Mencionar O acercarse Al nombre de Huescol ¿Firmada por quién? Luis Fernando Villalbares Mejor que no la borren Porque realmente Yo necesito estrenar Abogados Pero Yo la verdad Necesito estrenar Abogados Si yo le soy muy sincero Tengo 5 abogados Que son abogados Muy duros Y no he estrenado ni uno Ni uno O sea Yo quiero saber el potencial Quiero saber qué Quiero saber si están activos o no Si me entiende Uno tiene que saber Si uno puede O sea Yo he aprendido muchas cosas Marica Por ejemplo Yo tengo una pistola Y he aprendido De todas las maneras Cómo me podría meter a la cárcel a mí Si alguien se me mete a la casa Y yo le meto un tiro Entonces Uno ahí aprende un montón de cosas Weón También Tengo un carro Y yo pregunto ¿Qué pasa si en algún momento Uno llega a atropellar a una persona Accidentalmente? Uno entra O no entra Papi Todas esas cosas Yo he preguntado cada detalle Weón A mí me gusta mucho aprender De todo eso La verdad Vamos a ver O sea Chimba No creen que sería muy chimba Vean Uno piensa Que ser abogado Es una mierda Yo creo que muchos de aquí Lo piensan Porque es una carrera muy extensa Y eso de leyes Aburre ¿Sí o qué? Pero el abogado Papi Es una bestia Es un animal Weón Estamos hablando Que a un abogado No le pueden faltar El respeto En ningún momento Pa Porque ese man No lo pueden robar Un abogado Es una persona Que está más allá Mentalmente Que muchos Ser abogado Es ser una chimba Pa Yo me acuerdo Que la otra vez Yo les conté esta historia A mí me cogieron Tomando cerveza En un parque Parchadito Eran como las 3 de la mañana Que a esa hora Yo salgo pues Con los socios A fumar varetica A tomar Que es a la hora Mela Para que pues Usted está tranquilo Solo Y las calles solas No hay nadie Tomándome una cervecita Allá en un parque Y llega un man Y es que a ponerme Un comparendo Papi ahí Que usted no puede Tomar cerveza acá Ay gonorra Yo llamo a mi abogado Tun Hablé con él Y mi abogado Le dice Él si puede hacer eso Porque la cerveza Está embotellada Pues que estaba ahí ¿A usted quién le está diciendo Que él estaba tomando? ¿Usted lo vio tomando? ¿La foto dónde está? Papi de verdad Ese marica Coge así de una A mí no me hicieron nada No me hicieron nada Ese día Ni comparendo Ni una mierda Yo me fui para la casa Vea Relajadito Y yo siempre que tengo Un problema por ahí Tranquilo Yo llamo a mi abogado A mi hermano Y vea Ese man soluciona De una Soluciona La otra vez Nosotros íbamos a tener Un problema Problemas pues internos Que pasan normalmente En la vida cotidiana Nos salimos del problema También muy fácil No éramos culpables De nada Pero ustedes saben Cucho que La ley La ley es cosa seria Pa Muchas veces la ley No es la ley What you say? Ouch Ouch ¿Entendieron esa? También he estado Practicando inglés Cosita ¿Si me entienden? La verdad La verdad Broder ¿Qué les puedo decir? Comentar No papi Pero bueno Yo creo que Bueno En resumidas cuentas El streaming empezó Candente No solo el streaming El día El día empezó muy Pero demasiado cachondo Se los dije Desde el principio Ey A ustedes les gustaría eso Yo una vez Iba a hacer un stream Con un abogado Que la verdad No lo hice Después Simplemente porque No lo quise hacer Ya había más oportunidades Y dije que no Pero a ustedes les gustaría Hacer un stream Con un abogado Porque por ejemplo Acá hay mucha gente Que tiene dudas Y es muy ching Hacer un stream Con un abogado Que te responda Conciso Directo Ustedes saben que Yo consigo la gente Mela Por ejemplo Un marica dice Ey papi Yo puedo fumar En la calle Y no me dicen nada Y él te responde En un momentico Si por esto Y esto Y esto O no por esto Y esto Y esto Hay mucha gente Que dice Ey que pasa Si a mi me van a robar Y yo mato al ladrón Hay una manera De salvarme Papi todo eso Yo lo he preguntado Y he hablado mucho De eso Porque huevón O sea A usted que le sirve Andar armado Un ejemplo Si le van a robar Y usted no va a usar la arma Entonces usted tiene que saber Que pasaría Que represalias hay Si usted llega A accionar una pistola Todas esas cosas Huevón Yo creo que es muy importante Que ustedes la sepan Por cierto Hay una nueva ley En este momento Que usted puede comprar Armas traumáticas Y puede andar con ellas Totalmente legal Por si no sabían Y una traumática Pa Que usted le mete un tiro Con una persona Que lo quiera robar Con un ray Y queda ahí en el piso Huevón Pidiendo auxilio Y eso es algo Que deben saber también Y él te puede explicar Esa ley Y eso es una chimba Porque Ey yo lo he dicho muchas veces Usted no tiene que andar armado Para arriba y para abajo Pero en su casita En su carro Por si las mosquies Tener un Tener un abogado Y hablar con un abogado Podría ser muy interesante La verdad Lo traigo Quemaron a Drake Con un video Haciéndose la paja Pero si tiene el pene grande No pasa nada O sea A mí me daría miedo Huevón Vea El día que se filtre mi pene Y ustedes me sigan Apoyando a mí Si Obvio Es que lo va a tener muy grande Esa es lo real O de que están hablando De que si O del pene de Drake Bueno Es que es que Papi Como estamos hablando Abogados Y un carechimba Me dice que le filtraron El pene a Drake Me enredo yo Ahora no sé Si me están diciendo Si que tiene un chimbo grande Porque si lo están diciendo Yo no puedo creer Que tanta gente Haya visto ese pene O lo del abogado Estoy más bugueado Que 10 Pero bueno Ya cambiando de tema Si algún momento Si algún momento a mí De verdad Se me llega a filtrar el pene Y ustedes me siguen apoyando Mis respetos Para todos ustedes Ahí si demuestran Lealtad Huevón al 100% Porque yo seguro Que cuando ustedes vean eso Ustedes van a decir Es una gu 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 No mentira Está un poco así Está un poco así Pero no No me gustaría No me gustaría No está No está pequeño No está pequeño La verdad mi chimbo No es que sea muy grande Pero está gordo papi El mío Huevón Está gordo Si me entiende El cuando entra a las canchas Vea Póngale que Póngale que yo soy mi pene Si o que Hay pene que entran así Que el pene largo Es el que entra caminando así normal Con flowcito Cuando usted lo saca Cambio el mío No es tan largo Pero es Entonces el mío entra así Si me entiende Entonces Papi vea Pregúntele a una mujer Que prefiere Largo o gordo Con eso la mata Con eso yo quedo Como el fuerte La verdad Huevón Es la verdad Huevón Yo porque Vea la gente Vea yo les voy a decir algo La gente dice Eh a Huesco Solo lo quieren por dinero Eh a Huesco Solo lo quieren por esto Eh a Huesco Vea yo les voy a decir algo Ya mismo Para que a ustedes les dé rabia A mí me quieren Es por mi pene Lo dije Lo dije Y es la verdad Es la verdad Parce Vea mujer Mujer que prueba mi chimbo Tiene que repetir Obligado No hay mujer Que lo haya probado Y se haya ido Sin su dosis Diaria Talla plus papi Talla plus Vea se lo juro Que yo no estoy hablando Mierda Mujer que prueba mi pene Tiene que repetir Ella lo extraña Lo necesita Es parte De su dieta Quieren su respectiva La cosa Es la verdad Huevón Una vez Y al otro día Yo la tengo ahí Pero es porque yo tengo Toca Muéstrenlo para creer No, no se trata de mostrar Porque son muchas cosas papi Que influyen en eso Pero vea Yo Les doy un consejo Cuando usted culea una vieja Culesela Pensando Que a esa vieja Le acaban de meter Una sendaputonga Ni la hija de puta Y usted Tiene Que superar eso Entonces Usted tiene que dar Todo de usted Para que ya no se le olvide Recuerde marica Que las oídos Las paredes Tienen oídos Huevón Papi Usted culea mal Tranquilo Relájese Que ya todas Las amigas de ella Lo van a saber Fácil Relájese Todos aquí los hombres Sabemos que las mujeres Se cambian fotos Del pene De los manes Que le envían fotos Como si fueran Cartas de Yu-Gi-Oh Papi Es que es la verdad Entonces las mujeres Se hablan entre eso Usted cree que las mujeres Se van a quedar calladas Entonces Papi En su 100% Entonces yo cuando Doy mi 100% Con una vieja La vieja repite Obligado Obviamente Yo en mis tiempos Sube mis descaches Yo en mis tiempos Sube con una descachada Redura Que ahí si yo no daba Mi 100% Porque pues papi Hay mujeres de mujeres No vamos a gastar Mucha energía Con una vieja Que eso es una oportunidad Si me entiende Mi amor Eso es lo que yo Te estoy dando Es una oportunidad Aprovechala Y disfrútalo Salta un rato Bebé Pero no creas Que yo voy a dar Mucho de mi Ya el mero hecho De que tú estés aquí Saltando Con una persona Tan adinegrada Como yo Es una oportunidad Bueno Todas quieren decir Sí bro Es que la verdad Ya borraron todos Excelente Igual yo mañana reviso Igual yo mañana reviso Bueno Déjenme Déjenme Me pongo Mi respect Ey por cierto Quieren que les dé Un consejo Más Dejen de usar TikTok Hueón Mi vida Ha sido O sea Como que ya No sé Como que salgo a la calle Y se despeja El cielo Como que ya hay Más estrellas Hueón No sé Dejen de usar Esa hijueputa Plataforma Eso te quita Tiempo Eso tiene A mucha gente Loca Sonzada Boba Papi Haga el experimento De quitarle el celular A una persona Y no se lo dé Ni siquiera es por el Whatsapp Ni siquiera es por el Instagram Se desesperan por el TikTok Hueón Bueno Hay cosas de TikTok El socio por ejemplo Dice bro ¿Y qué hago con los culitos? Papi Eso también es un problema Porque usted entra a TikTok Y muchas veces Usted termina viendo porno Hueón Porque es que papi Ahí hay unas mujeres Que usted dice Ay Dios mío Entonces Tras de esos Te está afectando Hueón Estás tirando mucha paja Marica Entonces Eso te quita tiempo Te hace tirar paja Te tiene asonsado Bruto Tonto Eso Saca cosas de contexto Y tú te las crees No sé Hueón Yo diría que Si realmente Ustedes quieren Cambiar Su estilo de vida Es muy importante Que Empiecen dejando TikTok O por lo menos Hueón No cogan el celular Por cogelo Ustedes Yo sé que muchos de aquí Son así Pero sé que muchos no Pero por lo menos A mí me fastidia Salir a comer con alguien Y que no suelte Ese malparido celular O ver una película Y que la persona Tenga su celular encima No sé Hueón Eso fastidia mucho Conorreal Yo como que Parece que estás haciendo Eso O que ¿Con quién estás hablando? Pues ¿Eh? Dios mío Y no lo digo así Es como que Parece usted está con unos socios Hablando Tirando caja marica Como es de chimba Hueón No fumar hierbita Hueón Y dejar el celular En la casa Hueón Y irse con los parceros A hablar Mierda Pues Todo eso Hueón No sé Siento que es Que son cosas Que radican Desde esas plataformas Que te quitan mucho tiempo La verdad Bueno Ese consejito Los quería dar No lo tienen que dejar De una vez Yo por ejemplo Cuando empecé dieta No dejé la hamburguesa De una vez Y la pizza De Empecé a comer menos 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 Hasta que la dejé Se puede consumir Menos 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 Y puede quedarse Consumiendo poco a poco Yo por ejemplo dije Ey yo no voy a ver tiktok Cuando voy a tiktok Que sean streaming con la gente Para tirar caja Ya La gente que me manda Los mejores tiktoks Que sean streaming con la gente Tiro cajita No pasa nada Y estamos remelos Para pintura Y yo siento que así Es mucho mejor La verdad No yo siento Miren yo la verdad diría Desinstalarlo Tampoco puede ser una Miami Mi sexo Drogas Sí, sí Sí Emi A ver Preséntate A ver Hola Yo analizo Esa es Esa es la Mimukis Soy Emi Kukis Soy una Ah Emi Kukis Tuber Que ahora Hizo Y bueno Soy un poco De todo ¿No? Cantada Qué bueno Que no estás Hace mal A mí no le dio risa Una mierda Eso Mira, mira O no Cantada Qué guapa Ay Ay, bro Ay, bro Ay, bro Eh, anden las cosas que me etiquetan a mí Ahí me vine para las cavernas Les voy a mostrar un lugar perdido En Girardot Bienvenidos en las cavernas En este capítulo Por ejemplo Papi Hay tantas cosas Para hacer en el mundo Chimbas Imagínese conectar así De esta manera En un paisaje Tan hermoso Tan bello Tan lindo En el mundo Con los socios Siempre tiene que ser Con los socios Siempre Si no hay socios No Tiene que ser Con los socios Seguimos Marcando la diferencia Parce No me etiqueten En estas cosas Parce Qué pereza Todo el mundo Que me etiquetan canciones Que saca gente Hueón Yo eso me tiene tan podrido Parce O sea Yo sé que a ustedes Les dicen Ay Usted tiene que hacer Lo que yo Ay, no, marica Yo tenía una voz muy rata No voy a ver eso Ni cagando Ey, dejen de subir Cosas mías antiguas Pues, gran hijueputa Es que lo tuyo Esa pelada más funada Que diez Pobrecita Y esos maricas Jodiendo todavía Esa pelada Que está que no puede Ah, pero ya, ya No había visto bien Los mensajes Nah Mandaron mi tweet Esa pelada es de las buenas Esa pelada es de las buenas Bro Esa pelada va a ser muy grande Yo quisiera que esa pelada Le fuera bien en el streaming O sea Que sea muy grande En el streaming Y a Valeria también Ay, que pasa Hace mucho nuevo a Valeria Ey, qué pereza Yo pego todo No La verdad La verdad Yo Empecé a reaccionar a Saxa Primero que todos Porque yo fui el que lo invité al stream Y ahora todo el mundo reacciona a Saxa Para él la verdad La real Ninguno Es que es con todo Pasa con todo El que dice Eh Bueno Puede que tú lo veías desde antes Te lo acepto Yo no te conozco Pero En streaming Nunca nadie había reaccionado a Saxa Nunca papi Jamás Y nosotros Bueno, la verdad Se agarró cuando él venía acá Yo tampoco lo conocía Cuando él ya vino aquí A Medellín Fue que Que Carlos era el que veía el contenido de él Carlos veía el contenido de él Y él me dijo Ey, ese marica va a ir por los barrios Eso va a estar interesante Y para que le digamos Dónde puede ir Y todo Y nos cayó muy bien Pero nadie lo veía Muñesi Ven a hablar mierda Ah Bueno, pues ya, ya, ya Pues El caso es que yo lo pegué aquí Lo pegué yo Obligado No me importa Obligado lo pegué yo No me importa lo que diga la gente O sea, en streaming Ese marica ya estaba pegado Pues, ¿sí me entiende? En streaming Y aún así Si usted se ha puesto a pensar Vean, yo le muestro esto Pues Papi, ¿se ha visto que mi react? Papi, yo he visto A Saxa La verdad le ha ayudado mucho Que nosotros reaccionemos a sus videos Papi, hay un video Mira esto Este video tiene 870 mil visitas A la gente le gusta Que uno reaccione Y es gente nueva Que yo ya tenía Que está viendo el contenido De él Yo estoy seguro Que más de uno aquí No veía su contenido Y ahora lo ve Porque ya le gusta Porque lo vemos Papi, eso yo lo tengo claro O sea, la gente que diga que no Ya rabia Hasta el parcero lo sabe Eso fue algo Que lo hicimos desde hace mucho Pero hay mucha gente Que le empezó a gustar Vea Papi En realidad Eso fue un plus Eso fue una ayuda Ni la hija de puta Y más Si usted pone web Reacciona Hay muchas reacciones Vea eso Mi video de reacción A la liendra Yo creo que tiene más visitas Que el video de la liendra Eso fue muy agrandado A ver, yo veo Vamos a ver Ay, qué gonorrea ¿Y saben qué es lo más Hijo de puta? Que este canal Es un canal Segundario Hueón Pa, por eso le digo Nosotros tenemos Una comunidad Tan hijo de puta Que nosotros Pegamos todo De verdad Papi Por eso es que la gente Quiere que uno reaccione A las cosas de ellos Antes eso les ayudó Un montón Hueón a hacer las cosas virales El video de la liendra Fue una chimba Pero haberlo reaccionado Yo sé que le tuvo Que haber ayudado también ¿Sí me entiende? El de Mr. Steven A ver Mr. Steven Este tiene 250 mil El mío El de reaccionando Y el de Steven Tiene 234 mil Ay, gonorrea Qué heavy eso, parce Eso yo no lo había visto Hueón Qué locura, gonorrea No, es que, parce Yo como uno Casi no se entera De nada De todas esas cosas Cuando uno reacciona Eh No Es que así es trabajar En las calles de Medellín No, pues, cuidado Eh, eh Chantil italiano ya Chantil italiano Velo, velo Qué hijo de puta Qué hijo de puta titular Él juro que Él juraba que ese Dios Se le iba a ir viral, mira Él juraba, él juraba Papi, no Imagínese Por ejemplo La Eterna Vea 15 Un rap De Nacho Gómez 15 en tendencias Hábleme de esa Mierda, parce Qué locura, hueón Qué locura Y eso es un temazo Que yo se lo he recomendado Mucho Y ahorita en tendencias Ah, qué chimba Las tendencias Papi El bendito Lleva ya mucho En tendencias No El bendito Lleva mucho En tendencias Marica Lleva 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 una semana entera Con los tres temas En tendencias Primero, segundo Y tercero Una semana entera Hueón La verdad Ese marica Rompió con el álbum Y sabes que Los otros temas Del álbum Se le están yendo También poquito a poquito Por ejemplo Sornerito Flete Todos esos Fletecitos Uy papi Todos esos Se están yendo Le están cogiendo La verdad Ese marica Sacó un buen álbum Sacó un muy buen álbum Hueón La verdad Sí, yo reaccioné Al tema de Chris R Y todo Sino que Yo no sé si ustedes saben Pero yo en vivo O sea, yo Vea, yo lo tengo acá En playlist y todo Yo dejé reaccionar A todos los temas De todos Porque hubo un tiempo Donde ya No sé Son cosas mías Que algún día Les contaré Pero Sí, yo lo dejé hacer Yo creo que ya Yo lo que quería hacer Y lo hice de corazón En mi momento Ya O sea, mi trabajo Ya está hecho Papi Yo lo hice de corazón De todo corazón Y parce Ya si hay algo más allá Que sea negocio De ellos Pero no quiero Involucrarme ahí Tu tiempo vale Vos tenés que facturar Tus chelines Es que tus chelines Bueno, el caso es que sí Ah, bueno Estaba viendo aquí Estaba viendo aquí Después de que me salí Me salí de Twitch Un momentico Que estaba haciéndole Una inspección A toda la vuelta De Twitch Ay, qué buenos recuerdos Parce Los nuevos Los nuevos nunca van a entender Parce Ustedes saben que Este marica Casi me demanda Este socio Casi me demanda Una vez Papi Casi, casi Conorrea Porque yo Hubo un tiempo Que nosotros reaccionábamos A los videos de él Y nos reíamos Porque es que los videos de él Eran muy graciosos Este marica Le hizo un unboxing A un taxi Parce O sea Es que un unboxing Taxi Yo nunca había visto eso Y nosotros nos cagábamos De la risa Y pues ya ¿Cómo es que me decía? Este marica me decía Es que Hues colgado Porque él juraba Que yo lo reaccionaba Para colgarme de su fama Es que Hues puta Has pasado Que diez huevos Lo decía Huevos Y yo Uy Este marica ¿Qué le sucede? ¿Eh? ¿Qué le sucede? Donato Ay mira Aquí es Cray Uy hay que hablar Algo de este marica Ese hijueputa Así es muy lindo Ese gonorrea ¿No? Ese hijueputa Tiene los ojos Así también No Pero es que la gente Como que dice Diciendo interrogación Pues Papi Ey Eso si es masculinidad Frágil Pues No, no le puede decir Que un parcero es lindo ¿O qué? No, ese marica es lindo Es un marica pintoso O sea Como este Si es gay Es que mucho papacito Eso ya es ganas De chuparle la verga Huevón Yo dije que es lindo El parcero es lindo No le veo nada de malo A eso Huevón Pues pinta Pues pinta No sé Como le quieran decir ustedes Pinta lindo Es pinta el socio Marica ya todos ahí Huevón No puede decir nada Marica porque Ya todo es así Que uno es gay Que yo no sé qué Me tienen que dar un tiro Antes de hacer esa mierda ¿Tú saben que así yo conocí a Leandro? Pregúntale a Leandro ¿Se acuerdan que no hemos contado la historia? Que cuando yo estaba en una discoteca Y Leandro Y dos viejas Querían un beso de cuatro Y Leandro Es que sí, sí, sí Yo sí Papi yo me tiré para atrás Esa gonorrea Leandro me quería dar un beso Ese marica de Leandro Es muy raro Ese marica Prontico se va a chupar una picha O algo así Ese marica de Leandro A Westworld Le estaban tirando Y esto, lo otro Y pues Mantenía viendo mucho Los streams de Westworld Y yo pillé que Más de uno le tiraba Uno a Naldi Otro le tiraba a Red Ey, pa, qué buenos tiempos muchachos Ey, la verdad, la verdad Hemos pasado tantas cosas, weón Hemos pasado tantas cosas juntos Parce ¿Quién iba a pensar que hubo un tiempo Donde todo el mundo Nos hacía tiraderas? Y bueno, y acá estamos ¿Y dónde están los otros? Seguimos vivos A nosotros nunca Nadie nos va a derrocar Nunca, parce Nunca Jamás A nosotros nos han caído En ráfaga Así Hemos un tiempo que nos están En disque tiraderas Ay, imagínense Uy, ese marica de Rebol Rompió con esa tiradera Yo le tiraba a otro pelado Ahí de Cali ¿Me entiendes? Y yo dije No, pues yo le voy a tirar A los Papi, ya son tres años En la misma posición, weón O cuatro años El otro día Westworld me subió Y Pa' que te Se pegó Un saludo para Westworld Que tiene al demonio Arriba, ojá Ese es tu Número Como Está cambiadito el Rebol, ¿no? Sí, sí me entiendes Como que Se ve ya mejor Rebol Ese es el corte Mutiladito Eso Así es que tiene que ver Rebol Papi, es que Rebol Así con esa barba, weón Estaba con Sole Y parecía el papá Ahorita Ya el marica está más Y caladito Bonito Ya tiene más pinta Artista Con las cadenitas Donde las tuviera ahí Melo Agresivo Con las barras Porque Mi chanto siempre Van a ascenso Ojá No, ellos han durado Ellos siguen juntos Una bella Solé sigue Si sigue con Rebol Pues sí, no Han durado ¿Qué? ¿Usted está asustado Porque no sabe Cómo responderle A su profesor Bravo? Tome apunte Que llegó el maestro Y nadie pone cuidado Y nadie estudia Para los exámenes Y nadie Prope, brome ¿Qué pasó? Están como muy alzaditos No, más bien Súbame la nota Y cállese Conorreo Sí, sí, sí Ya vamos a responder Así Quédate quieto Malica ¿Qué le sucede? Ya va El país Cali Va a tocar llamar También al que Al que redactó esto Ok Un día Se muestran Llamando a todo Ey, papi A lo bien Que ese marica Se le A ese marica Le salió la mierda Pero con todos Los poderes No Uy, ese marica Se cagó mucho En la tanga Ese marica Se cagó mucho En la tanga Parce Ay, pana Que risa Ese huevón O sea Yo sé Que a usted Ya Dejen de etiquetarme Pues Ey, parce Que bueno Yo era muy flaquito Y tenía una cabeza Toda grande Todo flaquito Y cabezón Querida Muitas felicidades Muitos años De vida Viva Viva Uff Que difícil Es que señor Es que señor Tú sabes que yo me esfuerzo Por entrar a tu reino No me cuentes esta Por favor Uy Uy, este sí Esta Esta con horror Así Uy, parce Este piro El karma Esiste Mi socio Yo me puedo reír De lo que él puso Y a mí No me afecta En nada Si me entiende Pero este marica si va para el infierno Amar es también dejarlos ir Doctor Federico Rojas Papi, lo loco De todo esto, es que me da miedo La teoría del huevo Oiga, lo loco Aquí, los que vimos la teoría del huevo Ya sabemos por qué Papi No, no, no Sino que esto es una vuelta loca Porque, hey, yo puedo hablar de esto Yo sí puedo decir esto, cualquier cosa O sea, panas Cada quien tiene su opinión, es lo que yo voy a preguntar Si ustedes saben Que su hijo va a nacer con problemas De este tipo O problemas, weón, que le va a afectar su vista O cosas así graves Ustedes lo tendrían o decirían No tenerlo Ahí se divide mucho en personas Porque ya ahorita, con la tecnología que hay Ya se sabe cómo va a salir el niño Si va a tener síndrome de Down Si van a ser cieguitos, sordos O con problemas en las extremidades Bien Yo estoy de acuerdo con ustedes también Pero no vamos a dar mucho detalle Sí, yo también estoy de acuerdo, parce El once titular para enfrentar a los españoles en la revancha En el arco, Jabetas Defensa central, Murillo Por la derecha, Juan de Dios García Lateral por la izquierda, Leandro La Zapa En el medio campo Creo que Masi Daría Muy bien Obviamente junto a un conocedor Como Davo O sea, Davo y Masi ahí la van a romper Alguien que nos va a ayudar muchísimo A repartir juego Y a rematar Y también con oportunidad de gol Sen Soto De extremo izquierdo dejaremos A Diego Guard O sea, 99 tiros Por la derecha dejaremos arriba Adiós Acá todos son Goat Alguien que han subestimado bastante Y que no lo he visto Que lo han puesto en sus once titulares Y demás Ha sido Guido FTO Nah, que es la mierda, bro Este man no sabe jugar fútbol Como marica, pero no sabe jugar fútbol Va a peinar de eso ¿Pudiera ser el fin de las redes sociales? Mark Zuckerberg pidiendo disculpas ¿El CEO de TikTok ¿Acaso es un espía chino? Uy, parciala Yo les voy a decir algo Qué miedo, cucho Lo que está pasando Con esos multimillonarios Pa Parcial, usted sabe que En el último mes Mark Zuckerberg Hizo un Búnker Que tiene comida Para sobrevivir años Y un montón de cosas Allá abajo Huevón Que resiste hasta ataques nucleares Lo mismo Elon Musk Lo mismo El millonario de Arabia Saudita Papi Pero es que eso es de ahora Que todo el mundo Empezó a hacer esa mierda Huevón Papi Yo si es que me pongo a escarbar Aquí en el patio Y hacer un hueco Pa' abajo Bueno, obviamente Un hueco pa' abajo No puede haber un hueco Pa' arriba Bueno, sí puede haber un hueco Pa' arriba Así La verdad, sí Algo saben Y la gente dice Ay, sí va a ser tonto Papi ¿Se cree que esa gente poderosa No sepa cualquier Esa gente sabe cosas Vean Si en algún momento Llega a pasar Digamos Pues Una teoría Suponiendo que ya no hay Tecnología Pa' saber Que cae un meteorito Y el meteorito va a caer Pasado mañana En En Latinoamérica Papi Yo estoy seguro Que nadie dice nada Esos malica Se quedan callados De verdad Nadie dice nada Porque si no Imagínese Colapsan los aeropuertos Colapsa todo el mundo Papi La gente empieza a matar Papi Eso es un problema Robos Pa' no Es que Ustedes tienen que pensar Desde la élite Papi El gobierno no va a decir Esa mierda Porque es que se formó Un problema Ni el hijo de puta Imagínese que digan Que en Latinoamérica Va a caer un meteorito Que empieza a hacer Toda la gente Para el aeropuerto La gente empieza a saquear Cosas para los que se van Para el aeropuerto Empiezan a haber robos Asesinatos Por querer agarrar un avión Por querer esto Papi Es un despelote Ni el hijo de puta Esa gente prefiere Que caiga el meteorito ¿Sabe que caiga? Se salvó el que esté ahí El que ya no esté Y papi Y los que dicen que no Imagínense Con el coronavirus No se acuerdan Que cuando empezó El coronavirus Todos los hijueputas Empezaron a comprar Papel higiénico Como si no hubiera un mañana Imagínense lo brutos Y ahuevados Que son todos Ahora si dicen Que va a caer Un puto meteorito Un coronavirus Ajá No se va a poder salir Lo que hicieron Fue comprar papel higiénico A lo que marque Ahora díganme ¿Qué harían? Si dicen Que va a caer un meteorito Y va a acabar con Latinoamérica Se forma un hijueputa revolú O si no O sea Póngase solo a pensar En usted ¿Qué haría? Con su familia ¿Ah? Papi Pues yo agarro mis carros Y arranco Conorre a ver Que aeropuerto cojo Y si no sé manejar Un avión Cucho Y salgo enfierrados A matar a todo el mundo En el que no me voy a montar En el avión Ya es la vida de uno Ahora imagínense Los bandidos No Usted no hace nada Papi John Rick dice Yo no hago nada Bien Hay personas Que quieren Dejase Pero si a mí me dicen Que va a caer un meteorito Y se va a acabar el mundo Papi Hay que buscar la manera De sobrevivir A lo que marque Lo que sea Yo creo que yo Como para el José María Córdoba Y miro a ver Que avionetica Agarro Y veo si en avioneta Puedo llegar hasta Europa Esa es la única Que hay Y no sé Ver un tutorial en Youtube De cómo manejar una avioneta Rápidamente Papi Es que Hay gente que puede saber Muchas cosas Y verdaderamente No se puede decir De verdad No se puede decir Porque Puede afectar Un montón de cosas Mi bro ¿Quiénes serán? Yo ya tengo una ¿Quiénes serán? Nadie Cachate Por fin Es oficial La batería De teléfonos móviles Del futuro Que no tendrás Que cargarla En 50 años Pues si Has oído bien Y es que Una compañía china Ha hecho Una batería Nuclear Atento con eso Que va a durar Más de 50 años Sin tener que cargarla Y se intuye Que se va a poder utilizar En teléfonos móviles Si También en algunos Dispositivos de salud Como pueda ser un marcapasos Porque ya estáis viendo Las imágenes Que es realmente pequeñita 15x15x15 milímetros Será Papi Si Si La verdad Si bro Obviamente Marica Es que Eso ya se estaba Demorando No Cosas así Apibiaros Lo de los óculos Marica La tecnología Ey Vean que yo no estoy Hablando mierda Lo que yo les dije Eso yo lo leí Lo ha dicho gente Lo ha dicho muchas personas Lo han dicho personas De la USA Que saben todo En estos próximos 5 años Se va a avanzar Más de lo que se ha avanzado En toda la humanidad O sea Estamos hablando Huevón Que estos 5 años Va a haber curas Para todo La tecnología Va a avanzar Espantoso O sea Ustedes Ustedes han visto Lo que está pasando Ahorita Huevón Con todo Con los Vision Pro Los nuevos carros Que están saliendo Papi O sea Es una cosa Que usted dice Gonorrea Estamos en Papi Sabes que Nosotros verdaderamente Ya estamos En el futuro Cuando usted ve Una película Huevón Del 2015 Yo no sé qué Ah del futuro Papi Estamos ya En el futuro Ya en este momento Estamos viviendo El futuro Huevón Vea lo de la inteligencia Artificial Todo No 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 Hablemos de eso Gonorrea Porque es que se me derrite La mierda Como al socio ahorita Se lo juro Es que estamos En el futuro Mi brother Estamos en el futuro Y como el futuro Está tan encima Y la tecnología Está tan abundante Consejo para todos Mis seguidores Usted puede que No quiera estudiar Usted puede que Quiera hacer otra cosa Pero tenga un plan B Siempre Y si usted tiene Un plan B Papi Estudie Ingeniería sistemas O robótica Papi Se lo juro Papi Que se va a tapar En billete Por mi vida Huevón Esos dos trabajos Van a ser Muy esenciales En estos próximos años Muy esenciales Huevón Se los juro Se los juro Bueno Programaciones Ingeniería En sistema Mi hermano Todo eso Para mi Es lo más cercano A A ser millonario En un futuro Por medio De una De un estudio Y cosas así Y la psicología Y la psicología La puede meter Por el culo Mi hermano Entiendan No Yo respeto mucho A los psicólogos No ser psicólogo Aguantase un loco Uff Qué pereza Están muy ocupados Yo tengo ya Este ya me lo vi Me dio risa Porque hace mucho No había videos De Miguelena Pues ya me lo vi Uy Conorreo Ahí voy Si yo fuera Sara Estuviera aprovechando Este momento A ver Yo no sé quién es Sara Sara es la que estuvo relacionada Bueno no sé No sé si tiene que ver eso No No Esto no tiene que ver Ey alguien me puede explicar Qué fue lo que sucedió Por favor Que eso está muy viral Y yo no lo he visto Y me apresa a verlo Con el policía Y el man de la Sijín Cisas Es eso Así es de eso O sea Hasta lo que yo he entendido Un policía de la Sijín Tenía un amigo También policía Y él Llegó a la casa De la esposa Mientras el man Estaba en turno Y se la folló Reduro Véalo en Facebook Espérate Eso va a estar en Google ¿No? En YouTube también En redes sociales Callate mi hermano Deja el video solo y ya No Necesito que se larguen Esta es mi casa Lárguese Infelizante agente de la Sijín Bueno, bueno A ver, a ver, a ver Este man Es el amigo del socio El que se la estaba El que se la estaba follando Y ella le está diciendo Al novio que se vaya No En Twitter sale mejor Güey, puta Uy, eso está muy interesante Güey, a ver Qué chimba el chismecín ¿Qué pongo? ¿Policía Sijín o qué? Así Es este Llego a mi casa Y encuentro a mi esposa Con ese compañerito Qué bonito compañero Que tengo de la Sijín Ay, man ¿Cierto? Qué bonito compañero Gracias Es su esposo Gracias 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 ¿Qué le dijo? Ay, parce Qué locura gonorrea Gracias ¿Cierto? Qué bonito compañero Gracias Gracias Es su esposa Gracias Es su esposa Gracias Qué bonito El que mucho habla O cuál Uy, pa Yo veo estos videos Marica Y se los juro Por mi vida Güey Que Me da desconfianza Pa Yo que no soy celoso Marica Pero es que Las mujeres Perro A veces Son tan Hijueputas Parce Porque Porque vean Que yo siempre He dicho Yo quiero Mantener a mi esposa Y que mi esposa De quede en la casa Así o qué Y me parece muy duro Pero es que Cuando uno las deja En la casa Bueno Morrea Miren Hasta le guarda la moto En la casa Ay Parce Mucha desgracia Tiene algo que decir ¿Tiene algo que decir? ¿Sí? ¿Tiene algo que decir? Gracias 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 Parce No, no sé No sé Marica A mí no me gusta Ver este video Hueón Yo tengo sentimientos Raros encontrados Actualmente No sé Me siento mal Marica Escoyéndose la Bola Chima Una de dos O esa gonorrea es un hijo de puta Mierda de persona O tiene miedo de pasar por ahí Y que el marica lo levante Me sorprende que sean de la Sijin Y hace rato no se estén dando bala la verdad Debe ver al que Le da pena que se enteren Arranque Arranque mi hijo ¿Pena? Ay, parso Ay, güey Uy, parso Que el gono Papi, que hijo de puta Con razón eso se fue tan viral, güey Dígale eso Dígale, dígale Y la segunda parte ¿Cuál es entonces? Llego a mi casa Ay, qué gonorrea, parce Uy, no, parce Sí, tiene un buen fundillo Y todo, marica Pero pues no sé Esa es la segunda parte ¿Cuál es la segunda? La segunda parte Esto es lo que no te dejó de puta ¿Cómo no? ¿Se puede grabar, por favor? Saque las cosas Saque las cosas Termine de sacar las cosas policía hasta que completamente todo policía por eso lo único que están haciendo la verdad es que somos imparciales y para qué es cara a esa vieja huevón parce las mujeres perro que como así recibiendo chimbo de dos manes huevón y tras de eso uy pa la que tiene que ir es ella no la casa es de ella vean yo les voy a decir algo hay una ley en la constitución política de Colombia que cuando usted lleva o vive más de un año con esa persona en la casa automáticamente la casa es de los dos a menos de que firmen algo que separe los bienes de los dos es de verdad se los juro a mi abuela le quitaron una casa así ella llevaba dos años viviendo con un man y el man cuando terminó con mi abuela le pidió la mitad de la casa y bajo demanda le tocó obligado que darle la mitad pa y yo creo que ahorita eso aplica después de seis meses entonces un man que vive con ella y lo más seguro es que ella lleve viviendo mucho con ella tiene el derecho también de que da así ahí por ley por ley papi revisen busquen la ley y es más vale verga si la casa es de ella hueón papi eso es una falta de respeto quitando la ley quitando todo pues suponiendo que no funciona así y que la ley es diferente pero yo sé que eso es una ley mi brother suponiendo que no funciona así suponiendo que no hay ley eso es una falta de respeto patra de que la vieja le es infiel le mete otro man en la casa el man se tiene que ir a las cinco de la mañana de la casa o sea puede ser la casa de ella lo que sea pero que es esa puta mierda parce ¿ah? ¿qué es eso mi hermano? se llama sociedad conyugal en el sistema el patrimonio de ambos cónyuges forma un solo común para ambos que es administrado por el marido esto incluye tanto el patrimonio que cada uno tenía antes de casarse como lo que adquieran durante la unión pero estos si se casan no tienen que estar casados para que eso funcione en paz solo tienen que estar viviendo eso es una ley mi hermano yo porque no lo conozco los nombres y las cosas pero yo sé que sí pero si Marín diga la pareja que venga y eso mi hijo de puta de las hechos no me amenaza pero Santo Chávez sí me amenaza que no es capaz de decirle a los compañeros que lo graban pero a solas sí me amenaza ¿no va a pegar el cuento? claro que lo voy a arreglar uy parce que gonorrea que gonorrea situación entonces este es el es el que tiene que ir es que el man no vive ahí pero ese man tiene más ropa ahí que 10 y el tercero es este y el tercero es este papi papi a lo foque yo no sé si han visto ese marica hace eso siempre ese hijueputa a lo foque se mueve así brother cualquier cosa viral cualquier cosa pa siempre invitó a guardia por esto invitó a esto esto todos los los stream de él son así ese marica aprovecha a mí la verdad no me gusta a mí eso no me gusta parce yo me acuerdo que cuando se han vuelto viral casi siempre que se vuelve algo viral a mí me escribe una persona involucrada por ejemplo cuando pasó lo de lo del restaurante en Cali ese restaurante en Cali hueón que 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 chupaban los helados como si fueran pene y que eso volvió todo viral y que yo no sé qué ese man me escribió a mí un montón de veces hey hueco nosotros queremos llegar a hablar y dale una verga hueón que eso eso es muy rápido no no yo acabo de invitar a un policial así marica que le va a decir hey socio cómo se siente hueón a ver y qué se siente mi hermano no llegar y ver eso a ver explícanos aquí delante del público ah bien y qué se siente marica tú y tú no lo sentías en la chochita o sea cuando tú metías no sentías como que ya estaba muy abiertica no sentías algo así o sea yo qué pregunta le hago a ese socio qué hoyo gato ahí no me da esta pena hueón no eso no me puede deja ver el video no este es el mismo video pero en resumido todo es el mismo video pero en resumido todo vamos a ver qué me dijo Carlos Carlos ya está moviendo con el asunto me ha escribido Aida va a llamar a Aida par ella me dijo que me iba a hacer comida ahora me estoy muriendo de hambre hola chico no puedo más con esta hambre de verdad mi amor estoy entrando a tu estoy entrando yo no puedo creer bebé que me dice que me tenía la comida a las ocho son las nueve y media apenas estás llegando mi amor perdóname estaba trabajando bebé pero es que tú crees que yo no me necesito alimentar mi amor es que me queda muy complicado ser una mujer empoderada independiente y a la vez ama de casa por favor manténme para yo poderme dedicar para yo poderme dedicar únicamente a las labores domésticas ¿sabes por qué yo no te puedo mantener? porque acabo de ver un video que me dejó totalmente loco ¿sabes? ¿cuál? vi un video de un chico que se fue a trabajar y después llegó el compañero de la sijín y le metió la verga a la esposa de él entonces yo nunca voy a cometer ese error nunca mi amor por eso nunca trabajes en la sijín no bebé mira no yo ya lo que sé tú sabes que el día que llega a suceder eso yo dejo un gato ahí en la puerta todo el día mi amor mira no se mueve esa casa escúchame algo chico ajá escucha no trabajes en la sijín es que el problema el problema que ni siquiera fue que dejara la casa sola es que trabajaba en la sijín ya tú acaso trabajas en la sijín ¿y por qué el problema en la sijín? no entiendo mi amor porque sí no hagas tantas preguntas esas preguntas que haces no tienen sentido la verdad ya llegué ya llegué ya llegué y no te preocupes no, pero por eso me traes un banano con leche y ya ay, muy chico pero bebé con esta hambre que tengo así que le meto un mordisco a este micrófono pero mi amor ¿hace cuánto comiste? no ¿cómo que? como a las 4 uy mi amor pero tú también bueno dale ya ya te cocino cálmate dudoso ¿sabes cosas? yo la verdad huevón les digo algo yo nunca he sido celoso y yo siento que una persona me estoy metiendo la mano en el chimbo rascándome mientras les digo eso para que no vayan a decir que estoy tirando paja simplemente estoy rascando las huevas ¿quieres ir comiendo algo? mira te traje algo de comer mientras porque mi amor mi amor yo trabajo a veces tengo que hacer cosas escucha mira te traeré tu comida y me vuelves a hablar pero de verdad tengo mucha hambre huevón tengo un hijo de puta de embrión que sí que me cago aquí bueno yo les estaba comentando vean si hay una persona que a ustedes les llega a ser infiel les llega a poner cachos etc ustedes deben agradecerle a la vida porque la vida les mostró que esa persona con las que estaban era una sucia prostituta perra idiota y un montón de cosas y al revés si le pasa a la mujer la mujer le agradece a la vida que era un degenerado cochino gigoló y etc papi usted no va a querer compartir la vida con una persona que ni siquiera es capaz de serle leal lo sé antes que chimba uno coger una persona así uno no le debería doler uno bien bien no sé yo por eso nunca he sido celoso el día que me la hagan como así papi el día que me la papi como si no hubiera vaginas tan hermosa en este mundo hueón por no meter la verga que uno se va a poner a encoñase por una mujer que tras de que les infiel cucho tiene algo que tiene todas las mujeres jodeme la puta vida pues eso sí es el colmo con los rasos ese sería el colmo hueón llegó los y querías necesitaba escucharlo me pasó hace una semana parce que loco hueón eso porque sucederá tanto últimamente pana es lo que yo digo hueón yo siento que actualmente las mujeres son más propensas a ser infieles que los hombres hueón parce se los juro pero no a mí nunca me han sido infiel que yo sepa yo yo papi yo puedo decir aquí hey sí 100% seguro porque realmente yo estoy 100% seguro que nunca me han sido infiel en mi opinión pues mis novias yo fui novio de Valeria y parce a mi Valeria hueón nunca jamás parce es que ella ni salía hueón ella siempre estuvo pa' mi hueón entonces yo estoy seguro que ella nunca lo hizo hueón es más que nosotros teníamos una confianza tan exagerada de que ella cogía mi celular yo el mío entonces como que no bueno a Valeria yo digo es imposible que ella lo haya hecho pa' pero imposible ella tiene de verdad un corazón muy bonito yo fui novio de Sofi y con Sofi fui novio como 3 meses y Sofi hueón yo también siento que imposible parce la verdad hueón es que es lo que yo siento con todas marica y yo la verdad la única que yo diría que es más propensa que lo pudo haber hecho fue es Valca aunque yo siento que Valca también imposible la verdad porque ella me quería mucho también pero puede que sí puede que haya pasado nunca uno va a decir imposible nada es imposible en esta vida pero bueno el caso es que si pasó pues no me enteré la vuelta es que yo siempre me he sentido muy amado muy querido y muy deseado que es lo más importante y siempre las mujeres han estado como que donde estás que haces pendientes voy a tu casa si me entiendes y la vuelta el caso es que nunca me ha tocado ver algo así pero a mí sí me ha tocado ser como se dice el cacho yo el cacho papi hueón a mí me tocó yo les he contado esta historia muchas veces de que yo me acosté con una vieja la detoné en el carro papi pero la partí en siete pedazos diferentes con todos los poderes y al otro día la vieja subió una historia que se iba a casar o sea que se iba a casar y yo como que yo no sé si yo fui la despelle de soltera de esa mujer pero yo dije que putas parce impresionante cuando yo me sentía hasta mal hueón yo estuve a punto de escribirle a la persona de verdad de decirle socio la verdad es que me le follé a la vieja decía usted si quiere o no casarse porque hueón entre hombres tenemos que ayudarnos pana no o sea nosotros los hombres hueón antes yo la verdad no me metería con una vieja que tiene novio hueón yo para qué me meter ahí bro tantas mujeres que hay cucho a mí eso no me gusta pero ya he estado con una cantidad de mujeres que tienen novio que yo ni siquiera sabía que tenían novio y me metió en muchos problemas también por eso o sea en el sentido de que me acuerdo que una vez uno me amenazó me dijo hey socio lo veo en la calle y lo mato y yo que estoy también todo estallado le dije ojalá yo lo vea usted primero y después el socio pues marica bien obviamente papi uno en medio de la loquera y todo y de la rabia lo dice y lo peor es que el man vio unos mensajes de la vieja donde yo le decía a la vieja que la quería detonar re duro era una vieja que yo solo hablaba de cachondeo con ella entonces cuando ese marica vio los mensajes y la vuelta se dio cuenta marica que la vieja era una cachonda era una grosera una cochina pero yo digo hey si ustedes ven que un novio por ejemplo el man que estuvo con la esposa del amigo de la Sijín a ese man papi a ese man hay que meterle un tiro en el pie por lo menos alguna huevonada rara ¿por qué? porque ese ya sabía y tras de eso era tu amigo ese sí pero un socio huevon suyo digo un socio no un man que usted no conoce o sea una vieja que usted no conoce que usted no sabe que tiene novio o sea el problema es por ejemplo un man suponiendo que yo no soy conocido se mete con mi novia se la come y después yo voy a letearlo si el man ni siquiera sabía que la vieja tenía novio ¿si me entiende? es como que brother ahí el problema es la mujer la mujer es la que sabe que está en relación él está soltero él está soltero papi si su mujer sabe que está en una relación y no lo dice y se mete con un mal soltero el problema es la mujer y así al revés también gracias por los por los siete meses brother muchas gracias en la vida hay mujeres que estrellas esa es una frase que muy bonita muy bonita la frase tiene mucho sentido hueón y muchas razones verdad hueón en la vida hay más mujeres que estrellas pero miren es bueno rap porque mucha gente me dice a mí me ha pasado eso mucha gente lo tira y parce pues realmente se ve mucho pero la idea es que no se ahoguen en los problemas prontico yo creo que sería chimba que hagamos un stream hablando cuando nosotros nos sentamos así siempre siempre la pasamos bien hueón la pasamos chimba y tenemos nuestras conversaciones íntimas esas conversaciones siempre me han gustado amigo norrea la verdad yo siempre he parchado mucho con ustedes cuando tenemos ese tipo de conversaciones hueón está molesto con jose no lo he visto más contigo que pasó no 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 es que esté molesto con jose sino que jose conmigo no trabajaba bueno no trabajaba tiempo completo porque jose no cumplía con las como se dice con las obligaciones que tenía que cumplir una persona que trabaja conmigo jose era como más perezosito entonces jose tiene más como sus su trabajo independiente y el que trabaja conmigo es el que trabaja tiempo completo si me entiendo pero no es que tenga problemas con él jose espana sino que jose no o sea como papi es que la mayoría de veces cuando uno no está con un socio no es porque uno esté mal con él sino porque uno papi ya uno tiene responsabilidades aquí tiene que haber más de un niño hueón y le voy a decir algo a los niños en algún momento sus mejores amigos suyos se van a separar de usted hueón y no es porque sean malos amigos sino porque cada uno va a seguir sus sueños y cada uno va a tener que tomar su camino y cuando se demuestre que esos amigos son verdaderamente sus amigos es cuando usted esté en un momento importante y ellos estén ahí para usted y usted no tiene que hablar con ellos todos los días usted no tiene que estar con ellos hueón todos los días verlo nada hueón usted tiene que saber que hay un parcero marica que creció con usted y si en algún momento lo necesita usted está para él pero él va a buscar su familia él va a buscar su camino su dinero y él va a buscar lo mejor para él y muchas veces vea se van a dividir los caminos eso me pasó a mí con todos mis socios pero qué pasa cuando uno digamos se va a casar ahí están cuando hay un viaje a quien llamar a los parceros cuando hay cosas así hueón ahí se vuelve a reunir los amigos que siempre fueron tus amigos pero eso le va a pasar a todo el mundo hueón y usted tiene que entenderlo es como el socio que le da rabia porque el man su amigo consigue una novia y ya no sale tanto con él y es brother al final cabo hueón al hombre también lo complementa una mujer y es muy importante escucho que él sea feliz y vea si esa mujer puede que sea la mujer de su vida en vez de jodelo por eso apóyelo marica y si usted tiene novia salgan los cuatro que se puede hacer cosas así pero yo perdí muchos amigos hueón porque yo me separé mucho si me entiende yo busqué mi camino busqué mi vuelta y tuve que buscar mis metas mis sueños y gracias a eso tuve que abandonar un montón de gente abandonar entre comillas papi usted tiene que hacer sacrificios usted no puede seguir siendo lo que era antes y trabajar como quiere trabajar imposible hueón imposible pero cuando hay socios vea por ejemplo con el amigo que yo crecí toda mi vida en este momento trabaja en Majalo imagínese hueón el man no tenía trabajo y yo no lo veía hace años y me escribió yo que obvio mis socios yo lo pongo a trabajar en un momentico en el trabajo que usted quiera porque porque ese amigo jose que es un amigo mío de toda la vida cuando él me necesita uno está ahí uno le dice hey bien pero muchas veces hueón también o sea hay veces hueón también es dependiendo porque pues yo he tenido amigos que han sido amigos míos de mucho tiempo y perros solo escriben para pedir plata pedir favores entonces hey a mí no me sirve una amistad así mi hermano o yo soy tu amigo o soy un banco con orrea bueno stream con carlo hablando de negocios papi no es la idea que le tengo uy papi pero la mejor idea de verdad de verdad mañana voy a hacerle una inspección a eso otra vez mañana le voy a hacer una inspección a la venta de todo lo que han puesto hueón papi que lo de la venta lo que vamos a hacer del west sale va a estar duro ya ayer me empecé a mover con eso y empezamos a hacer los diseños y empezamos a trabajar en los diseños de todo para cuando yo vuelva de Miami tener eso ready marica y poder hacer algo chimba si dices pa Miami voy pasado mañana Miami yo llego el 8 llego a Miami el 8 y me devuelvo el 11 y ya saben parce para que se agenden los estén de Miami va a estar muy duro ah les explico hoy el cubano va a sacar un álbum y él quiere que yo vaya quiere hacer cosas conmigo y el marica me pagó los vuelos de verdad me pagó los hoteles yo no tuve que pagar nada me pagó para estar allá entonces estoy muy agradecido con él y pues tras de eso quiere hacer un stream conmigo un día entero o sea que yo voy a estar un día entero hueón con los Roll Royce con los Ferraris que tiene él con los coches nos va a dar un tour por toda la casa nos va a mostrar todas sus joyas sus prendas caras después vamos a ir a un yate o sea vamos a hacer cosas hijueputas y pues quiere compartir conmigo la verdad desde el primer stream el dos días y con yates quiere compartir el stream entonces va a estar muy duro y la idea hueón es que pues papi apoyemos el álbum porque la verdad va a ser un muy buen álbum va a ser muy melo les voy a mostrar un poquito pues de lo que es el álbum y pues gracias papi a Steven Steven lo vamos a llevar también a Steven lo metimos ahí como como camarógrafo ya cuántos viaja usted con tres y quién es Steven el camarógrafo pues vamos a estar obviamente como sale Obi ese marica como sale Obi Rancho Humilde o como saldrá él como saldrá Obi y ese lindo yo 400 mil likes buff no Obi es Obi el cubano con el otro o el acere el acere como sale ese marica Obi el acere hey gracias a Obi barra abajo oficial marica tiene que cambiar el nombre se puede complicar la vida pillen pues el álbum el álbum que va a estar chimba la verdad el intro esta canción yo ya la escuché es una este álbum va a estar duro este álbum va a estar muy muy duro ya después le metemos una presión a las publicaciones y todo y bueno es importante parce que estas cosas apoyen marica que que gracias a estas cosas huevones que podemos viajar la verdad huevones hay mucha gente uy huesco pero que suave papi denle la oportunidad no si lo sigo sino que esa es mi cuenta secundaria de insta agradezando mi principal ey mira quien llegó ese tema suena muy chimba hueón crees que si estuvieras en la usa estuviera económicamente igual al nivel de los streamers de allá papi si yo estuviera en la usa yo fuera multimillonario multi si yo estuviera en la usa pa yo tuviera mucha liga es que allá allá los streamers lo que yo digo allá los streamers tienen más plata que los raperos allá los streamers tienen mucha 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 liga hueón la verdad o sea yo creo que tuviera mucha liga pero bueno el stream de hoy va a ser cortico muchachos hoy voy a ir a comer que tengo mucha mucha hambre y mañana voy a hacer por ahí un 6-7 horas de directo para que sepan mañana hago por ahí 6-7 horas de directo yo creo que empiezo por ahí a las 4 de la tarde para que se agenden mío los bendiga por ver el streaming ya saben nada de mirar medios de comunicación eh hijo de puta que te conocemos ya con hora sabemos tu nombre socio bueno nos calmamos un poquito gracias por ver mis mis hermanos my brothers dios los bendiga la buena cuídense mucho un poquito